¡Suscríbete al canal! El video brasileño, donde lo consultaron por algunas declaraciones que en las últimas semanas apuntaron contra su gobierno, entre ellas, recordemos la de Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, que se había hecho eco del informe que realizó Michelle Batellet, la expresidenta chilena, para la Organización de Naciones Unidas. También había habido declaraciones similares de Mujica, cuestionando la situación de los derechos humanos en Venezuela, y ante estas distintas declaraciones, se suman también a otras quizás menos sorpresivas, como la de Bolsonaro y demás. Pero Maduro los llamó estúpidos. Sí, sí, el que dice eso es un estúpido. Se transformó en Bolsonaro, Maduro. Esa fue la expresión. ¿Lo llamó estúpido Alberto? Así es. Sí, en realidad no lo dijo con nombre de apellido, pero dijo, los que dicen esas cosas son estúpidos. Dos puntos más de rating para Alberto, ¿no? Sí, aquí la imagen de Nicolás Maduro evidentemente no goza de muchísima popularidad, con lo cual este tipo de declaraciones, de alguna manera, aunque no te lo van a decir con todas las palabras, son bienvenidas. ¿No contestó Alberto todavía? No contestó Alberto. Mujica sí va a decir cualquier cosa, porque Mujica últimamente dice cualquier cosa, pero Alberto supongo que no va a contestar esto, ¿no? No lo sé, no lo sé. Veremos en las próximas horas si hay alguna declaración en ese sentido. Muy bien. El dólar, el dólar, el dólar, el dólar en el último momento, porque le dije a Lucio, recién lo vi, si estaba subiendo, y me dijo, algo subió, por lo menos, ¿no? Sí, Mauro, hay una pequeña suba en los últimos días, ya te digo el valor, porque bueno, la verdad que para mi gusto el dólar estaba retrasado. El dólar de 57, 57,50 era un valor relativamente artificial. 58,50, ayer estaba 58,30. Bueno. Tampoco es para escatalizarse, pero empieza a ocurrir, Mauro, lo mismo que ocurre cada vez que hay dólar desdoblado. En este caso sería cuadruplicado o quintuplicado, porque está el oficial del Banco Nación, está el de los bancos y casa de cambio, está el blue, está el MEP y está el contado con liqui. Y bueno, la verdad, Mauro, es que lo que está pasando hoy es que, de alguna manera, lo que expresa las subas y lo que expresa un poco el pulso de mercado son los dólares que están más arriba, que son el oficial, que son el oficial, bueno, como te decía, 58,50, el contado con liqui ya está 68, llegó a estar 72. ¿70 mangos? Sí, casi 70 mangos, llegó a estar 72. Y el blue, bueno, está ubicado cerca de los 62, como dice ahí. Siempre que hay una restricción, cepo, cepito, cepón, como vos quieras. Cepazo, sí. Le dijeron cepolito cuando empezó, pero me parece que no era exacto. Siempre que hay una restricción, en general, los que quieren sacarse los pesos encima e irse al dólar, buscan las vías de escape. Lo que en un primer momento era una gran vía de escape, que era el contado con liqui, ahora es un poquito más vía de escape el dólar blue. Y, por supuesto, la vía de escape es lo que tiende a subir. El dólar normal, el de la Citi, el de este, va a seguir subiendo. Y ese está cerca de los 60. Por eso, está como 60 mangos, ¿no? Sí. En realidad está parado en 60 mangos promedio. Que es un valor, Mauro, a esta altura que uno no se puede asustar, ¿no? Yo sí me asusto, creo que te digo. Pero 60 me parece que es un valor que uno no se puede asustar. Sí, bueno, pero recién estaba en 40, y la taxi lo quería 26 antes, y ya pasó un poco tiempo, está en 60. Sí, claro, sí, antes de la PASO estaba en 46, 47. Eso produce aumento, inflación, y me parece que va a seguir subiendo. Claro, a mí lo que más preocupación me da es que los precios se fijen al dólar más alto, que es 68, 70, que es el contado con liqui. Que en general es lo que suele pasar, después buscar la explicación económica que quieras, que la especulación, que la acostumbres, que es un país bimonetario, que tenemos la cabeza indexada. Yo qué sé, la verdad que explicar... ¿Quién fue el de la bendita idea que dijo que iba a estar a 100 en diciembre, te acordás? Y hubo varios, no me acuerdo ahora quién específicamente. Pero ya lo llegaron a 100, ¿no? Sí, a mí me parece un valor exagerado. Lo que era, pero 100 más. 100 en diciembre, pero falta tanto para diciembre. O sea que vos para un dólar necesitás un billete. Bueno, si llega ese valor. Bueno, pero por eso digo, ¿quién era dos o tres que dijeron a 100? Sí, hubo algunos que dijeron eso, y yo te quiero, según el presupuesto, va a estar a 67 el año que viene. Por ejemplo, si vos hoy tomás lo que es el mercado de dólar futuro, a noviembre está en 69, y a diciembre está en 75. Con lo cual, me parece que sea en diciembre. Es exagerado, pero todo depende de cómo se manejen las cosas, cómo se haga, cuántas reservas quedan. Recordemos esas anotaciones en un cuaderno del ministro Lacunza, cuando iba a la primera reunión, que tenía tres escenarios. Uno bueno, uno malo, y el tercero era, nos vamos por la ventana, y ahí estaba 200 el dólar. Por ahora estamos lejos. 200, ¿no? 200 decía, sí, en esa anotación. Todavía estamos muy lejos, y esperemos que nadie se tenga que ir por la ventana de ningún lado, pero era uno de los escenarios que evaluaba el actual ministro de Economía antes de asumir esa función. Bueno, segundo tema, tercer tema. Vamos a dar lo de Maguila Pucho desde el último momento. Esto quiero aclararlo bien. Otra vez insiste con La Baña, el hijo de La Baña, Marco La Baña, le pregunta a Marco La Baña. La Baña no va a ser el ministro de Economía, porque ya dijo él que no, y el hijo dijo que no. Se siente como ofendido, pero la verdad es que está bajando seis puntos, ni siete tienen la medición presidencial. Y al peronismo tampoco lo quieren tanto, a Melcoñán tampoco. Ya diría, dejemos de esto, porque quiero explicarles cómo es. Si, ya lo dijo Alberto, sale de ese grupo, sin salvo que no le crean. Tengo un grupo ahí de cuatro, cinco, que tendamos a algún otro que puede estar por ahí, que es más de la USAID, porque está cerca, no quiero nombrar a nadie. Pero no, La Baña no es del grupo, y él dijo, trabaja conmigo el que va a ser ministro de Economía. Quiero decirles que si el 70% del gobierno está nombrado, asignado, pensado, le van a decir, hay un 30% por el que tiene que levantar el teléfono, llamar a Cuba probablemente, para que no entienda que hay metáforas, y decir, Cristina, tengo el ministerio de Economía tal, ¿cómo lo ves? Él dijo eso. Dice, a mí me lo dijo. Dice, yo voy a trabajar en sociedad con Cristina. No hay ninguna ofensa, ninguna molestia, algunas cosas le voy a consultar, supongo que para cargos importantes, como el del Ministerio de Economía y alguno más, él dirá, tengo resuelto esto, ¿a vos te molesta, no te molesta, cómo lo ves? Supongo, ¿no? Sí, hay una consulta permanente, más allá de que la expresidenta se encuentra en Cuba, el diálogo hoy en día está facilitado por la tecnología. Ya vuelve mañana, pasado, digo. ¿Cómo? Ya vuelve pasado mañana. Sí, vuelve a fines de esta semana. Ahora el jueves. El jueves, sí, así es. Oye, Martín, abuelo. Pero más allá de eso, durante su estadía en exterior, lo mismo que cuando Alberto Fernández hace algún viaje, estuvo en España, pero también viajes al interior del país, en el marco de la campaña y demás, eso no significa que ellos dejen de estar permanentemente en contacto y es lógico que lo consulte. Él lo ha dicho, la experiencia que tiene le va a aportar mucho, o él considera que le va a aportar mucho a ese gobierno. Con respecto a lo del 70-30 que hablábamos ayer, 70% del gabinete ya definido, 30% no, da la sensación, hablando con gente del equipo de Alberto Fernández, que lo que falta en todo caso es terminar de ubicar algunos nombres con algunos cargos. Porque ahí, digamos, por ejemplo, sobre todo, a ver, dos áreas clave, la política y la economía. En la economía, tenés un ministro de Economía, vas a necesitar un ministro de Economía, pero también va a hacer falta un presidente del Banco Central, va a hacer falta un secretario de Finanzas. Entonces hay tres o cuatro nombres y tres o cuatro cargos y habrá que ver quién va cada uno. Lo mismo pasa con los ministerios políticos y con las figuras de mayor trabajo político alrededor de él, Santiago Cafiero, Guado de Pedro. Ahí define más jefatura de gabinete que otra cosa, ¿no? Bueno, jefatura de gabinete, Ministerio del Interior, Secretaría General de Presidencia. Ahí, yo diría, tres o cuatro nombres para tres o cuatro puestos claves de la economía y tres o cuatro nombres para tres o cuatro puestos claves de la economía y lo que falta es unir las líneas. Lo que digo es unir las líneas y llamar a Cristina. Es decir, le tengo pensado este, el Ministerio de Economía. Ahí no podés joder y decir, bueno, no es el puesto de energía que lo podés ir vos y te dice, claro, está bien eso. Ahí tenés que poner el nombre clave, el despelote que tenemos en la economía. Me parece que a tu socia política tenés que preguntarle. Sí, hay una consulta permanente. Ah, y él lo dice, está bien eso como tiene que ser. Sí, la decisión final es de Alberto Fernández, pero la consulta existe... Bueno, pero Cristina no es cualquier vicepresidente. Por supuesto que no. Entonces me parece que suena lógico que pase eso. Así es. Yo no jugaría un peso por la baña, que sigue bajando a nivel presidencial hoy. Marco Labaña sigue también bajando él. La baña no da resultado con esto, pero no sé, porque será porque la gente no los conoce, no sabe qué capacidad tienen, mucho menos. Habrá que preguntarle. Entonces, ¿para qué los querés? Si no está en la elección presidencial, ¿para qué los querés después en el gabinete? Puede aportar la experiencia, pero si tenés cuatro o cinco pibes que jugaron con vos y me dicen que técnicamente son impecables, a lo mejor formás un equipo. Sí, a ver, de nuevo, ayer hablábamos de que la palabra clave para entender lo que está haciendo Alberto por estas semanas es gobernabilidad. Él quiere construir una espalda, un músculo que le permita llevar adelante las medidas que considera que deben tomarse a partir del día que asuma. En ese sentido, sumar figuras que no forman parte de su círculo más cercano o que ni siquiera revisten en el frente de todos, está en los planes. Lo dijo él mismo en su momento. Si yo elijo mi gabinete ahora, tengo que elegir entre mis amigos. Si lo elijo una vez que soy presidente electo, puedo elegir entre todos. No creo, como vos decís, que Roberto Lavagna vaya a ocupar un lugar tan demandante como es el Ministerio de Economía. No descartaría que le hagan un ofrecimiento, ya no para ocupar un ministerio. No le hizo ningún ofrecimiento. No, no, todavía no. Se habla de un consejo social, pero alejado de un gabinete. Bueno, eso, algún rol más periférico, si se quiere, pero que lo haga de alguna manera sumarlo a un futuro gobierno que sea más amplio. Una persona a los 76 años, derrotado tremendamente en el plano presidencial con seis puntos que dan vergüenza, ¿aceptaría una cosa tan, tan de ayuda de lejos? Por eso no veo llegar. Habrá que ver, habrá que ver. Igual, más allá de nombres propios, no me sorprendería si aparecen algunos personajes que no son del frente de todos y terminan sumándose al primer equipo de gobierno de Alberto. Algunos lo nombré varias semanas y nadie me dio bola. Hay un señor muy perfilado por la Oficina Anticorrupción, que es un puesto importante. Es un puesto muy importante. Un radical. Y basta, no te digo nada y ya sabés. No está mal eso, ¿no? Sería interesante además como contraste, luego de toda la polémica que generó Laura Alonso. No, este es abogado. Muy cercano. Y un buen apellido. Más allá de la profesión. Ya no te voy a decir. También se cuestionó mucho que fuera alguien tan cercano al presidente quien estuviera a cargo de la Oficina Anticorrupción. Poner a alguien de otro partido creo que es una señal política fuerte y que sería interesante. Es que tiene que ser de otro partido. Ese mismo señor puede ser postulado por una embajada en España. Lo quieren, lo distinguen, lo quieren a nivel diplomático, personal y a nivel profesional. Así que por ahí se da. Ya te dije bastante. Vos tendrías que saber más que yo de eso. Ahí estoy sumando dos más dos a verlo. Ya sabes que si no sacaste lo que te dije, el nombre me lo tiene prohibido decir. Entonces, no me digas que no sacaste todavía. ¿No sacaste? Sí, sí, sí. Estoy ahí. Ahora después en la pausa te consulto. Tengo dos nombres en la cabeza. No, tenés que sacar. Y si no somos aprendices de periodistas. Bueno, hasta ahí llego. Nos sumamos a los candidatos como siempre cada día. Mariana, si querés. Hacemos el perfil de cada uno de lo que están haciendo. No sé por qué hoy leí Macri, Tono, Campaña y Alberto con la mesa ahora, ¿no? Sí. Mauro, principalmente el presidente lo que hizo fue vía Twitter hacer un anuncio de obras para la provincia del Chaco, principalmente. Una obra que ya viene siendo anunciada inclusive desde la época de Néstor y Cristina Kirchner, que es la primera etapa de las obras del gasoducto del nordeste argentino. Estaría el fin de la primera etapa. Este es el anuncio que el presidente hizo vía Twitter porque dijo por primera vez el gas natural llega a Chaco, terminamos la primera etapa del gasoducto del NEA, ahora resistencia está conectada a la red de gas natural y pronto esta obra llegará a 14 localidades más de Chaco y Santa Fe, la zona norte de la provincia de Santa Fe. Esta obra había comenzado en la etapa del kirchnerismo, se cierra, este es un primer tramo, Mauro, es un primer tramo que se cierra, el presidente lo hizo vía Twitter. Te digo que con la relevancia de esta obra en otra época hubiese viajado a la provincia del Chaco. Para tenerlo en cuenta, en función de cómo el presidente acota también los encuentros y las visitas a las distintas provincias. En Chaco claramente el peronismo gobierna, seguirá, hoy la pelea está más que nada dada por Capitanich y el propio Pepo, pero, digo, más allá de este contexto político, el presidente, yo te decía, va a inauguraciones muy específicas que te anticipaba, tienen que ver con la inauguración del aeropuerto de Jujuy el jueves, que se ve con Gerardo Morales y el sábado estaría yendo a Mar del Plata para la inauguración del aeropuerto en la localidad balnearia. Esto por un lado. Por el otro, Alberto Fernández, que sigue manteniendo actividades, se juntó hace un ratito con Curas Villeros, con el padre Pepe, entre otros representantes muy importantes, estuvo allí con ellos, recorriendo lo que es las distintas obras que están haciendo los comedores, más que nada, Mauro, que es hoy el centro de atención, porque siempre lo ha sido, pero en estos momentos de crisis, los comedores, en donde los curas, obviamente, allí asisten a la población, son el principal lugar de atención. Después, vos sabés que hay todo un trabajo muy fuerte que hacen con talleres, que hacen con huertas, que se transforman también en el lugar de contención de aquellos jóvenes que dejan la escuela o que, paralelamente a la escuela, se buscan perfeccionar en algún oficio. Bueno, hoy el comedor es realmente el lugar de reunión. Allí estuvo Alberto Fernández, también con el padre Pepe y otros representantes, y en un ratito, por supuesto, también con Matías Lámens, en un documento que presentan muy interesante porque, por primera vez, lo que van a contar son las propuestas en política pública que Lámens llevaría adelante en caso de ser jefe de gobierno porteño. Y eso hoy está lejos, pero no tan lejos como pensaban, ¿no? En principio, según tres encuestas que pude ver, dos de ellas están manifestando que Horacio Rodríguez Larreta está en condiciones de ganar en primera vuelta. En primera vuelta, te diría, muy ajustado, muy ajustado, pero en condiciones de ganar en primera vuelta. Lo que pasa es que la campaña recién empezó, faltan 43 días, 42 días, en una política argentina muy vertiginosa, y que Horacio Rodríguez Larreta sabe que todo el contexto nacional puede también generarle inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires, pero más allá de este contexto, donde si no fuera en primera vuelta el balotage se estaría dando el 24 de noviembre para la ciudad de Buenos Aires, hoy, tanto Alberto Fernández como, te diría, que el candidato de Alberto Fernández, porque de todo el armado y la estructura a nivel nacional, Matías Lámens, en definitiva, fue bendecido por Alberto Fernández, fue el hombre en la ciudad de Buenos Aires, allí no hubo injerencia de otros espacios dentro del Frente de Todos, más que la propia confianza e intención que Alberto Fernández le puso a Matías Lámens para que sea el candidato, te diría que es un candidato bien propio de Alberto Fernández, que hoy presenta este proyecto de cuáles son las propuestas que va a llevar adelante en el caso de ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Érico? Sí, respecto a la relación entre Larreta y Macri, pasa por un momento muy complicado, quizás el más complicado. ¿Es cierto eso? Es cierto. A ver, para muestra basta... Le dijeron Vidal y Macri, ahora Horacio también. Vidal y Horacio Rodríguez Larreta conforman un tan de... Sí, bueno, pero se puede enojar uno y el otro no. A ver, Mauro, para darte una muestra, acá todos los lunes comentamos las reuniones de la Mesa de Acción Política que armó el presidente después de las PASO, ayer no estuvo presente Carrió, pero que tiene representantes de la coalición cívica, del radicalismo, del PRO, hasta hace dos meses en esa mesa Larreta no hubiera faltado nunca, nunca. Y hoy en día no aparece los lunes por ahí, no se vieron fotos de Larreta con Macri desde hace bastante tiempo, y Larreta cree que la chance que tiene de ganar en primera vuelta es manteniéndose, separándose lo más posible de Macri en el tiempo que queda hasta el 15 de octubre. Es difícil, es difícil porque toda su carrera la hizo junto con Macri, pero en este momento hay una especie de tratar de mantener la distancia para ver si de esa forma logra sumar el 50% más uno de los votos que requiere la ley porteña para evitar un balotaje. Ayer escuché que el señor Zabaleta, intendente de Carrigan, decía que los intendentes lo están escondiendo a Macri. Los intendentes lo están escondiendo a Macri. Pero que no lo quieren ni ver en ninguna boleta larga, corta, al lado, ni que lo nombren al lado de ellos. A ver, por ponerte un caso, Grindetti, que es uno de los intendentes del Conurbano de Cambiemos Más Cercanos a Mauricio Macri históricamente, un hombre que fue funcionario del gobierno de la ciudad, tiene un spot en el cual muestra gente con una tijera gigante. No hay mucho lugar para la imaginación. Ahora, eso también es injusto, porque demuestra parte de la condición humana, porque si vos apostaste a ese proyecto y pensabas la vida como Faski, y ahora porque pierde te das vuelta, es la vida, ¿no? Pero eso es una demostración de la vida en Argentina también. Bueno, así es la política. Se decía en un momento que los peronistas se acompañaban hasta la puerta del cementerio, pero no entraban. Creo que es algo que... Así es la política, pero así es la vida. Sí, también. Si lo mismo te lo hacen los amigos que estuvieron con vos, está sonado. Esto no es la vida. La vida no es así. Mueva con las botas puestas, con él, los que pensaron desde la extrema derecha, los que pensaron realmente que se podía hundir a la gente, que podían hundir a la gente. Ahora son buenos, porque Macri perdió, está en una catástrofe. Pero Macri está en una catástrofe. Macri está perdiendo... Cuando dicen quién va a ganar y algunos dicen quién va a ganar, está perdiendo por 20 y pico de puntos según todas las encuestas, que se puede equivocar, pero no van a bajar de los 15, ¿no? Está perdiendo ante una verdadera catástrofe, se lo ve deprimido cuando está sin saber para dónde agarrar, todo el mundo se da cuenta y todo el mundo apuesta a ganador, no apuesta a perdedor. Esa también es una variable que tomás en la vida. La verdad es que Macri hizo una catástrofe económica, social, política, y ahora está pagando. La gente no es tonta, va a votar otra cosa. Hay dos tipos que están perdiendo. La Baña, que fue soberbio, y dijo yo me voy de acá, me voy de allá, y voy a ser presidente cuando tú no me reclamas. No te reclama nadie, te reclaman con seis puntos. Eso es lo mismo que nada. Y Macri, que dijo que es aquel de aquel lunes que arengó en contra, que se yo, no tengo la menor duda. Ahora bajó un poquito el tono, la ligó por todos lados, pobre, porque da lástima eso, y agarra hasta la iglesia y te pega un sopapo tomado de la mano de tu mujer. Es muy bravo eso. Parece que no, pero te dicen esto que decimos, la vida es que el presidente tiene que bancar. El presidente tiene que bancar hasta relativamente, porque Alfonsín volvió al púlpito, ayer lo hablábamos, y le dijo al vicario Castrense Medina, usted esto, a mí no me dice corrupto, y que se cree que es. Y Alfonsín era un presidente mucho más exitoso que Macri. Y para eso es necesaria una gimnasia política que no sé si Macri tiene. No tiene nada Macri, se nota, ¿no? Después te voy a comentar, y tiene un poco que ver con esto, un debate que se está armando dentro de la discusión por la organización justamente del debate presidencial, que pasa... Hay diez periodistas ya, ¿no? Sí, pasa por si los candidatos van a poder tener un machete en el escritorio con algunos datos o no. Es muy lindo. Hoy viene Scioli, en un rato vamos a promocionar, vamos a recordar parte de ese debate. Porque ese debate, pues, bueno, que ganó Macri, ganó diciendo cualquier cosa, pero lo ganó. A Scioli le va a traer a uno buenos recuerdos. A las cinco de la tarde está Scioli acá, para recordarlo, para ver de qué hablar. ¿Puede pasar, Claudio, ya? Nos sentamos ahí para hablar. Vamos, próximo título, vamos rápido, así la gente no se aburre. Esto, Lucio, que te contaba, el sector inmobiliario en problemas por esa época. ¿Qué es? A ver, Mauro, en problemas está hace bastante porque se venden pocas propiedades y como vos sabés, por más que la FIPS se forzó, buscó alternativas, supuestamente es obligatorio comprar con transferencia bancaria. La verdad es que las propiedades en Argentina se siguen vendiendo en dólares. Salvo en las zonas más humildes, donde hay viviendas que cotizan en pesos, en la mayoría de la parte de la Argentina las viviendas se venden en dólares. Entonces, como dólares no hay, porque no te dejan comprar, si sos persona física, más de 10.000 dólares por mes, se están vendiendo cada vez menos casas. Hace una semana y algo, el sector inmobiliario se reunió con el Banco Central, fueron a proponerle soluciones, fueron a proponerle un plan de trabajo, que básicamente consiste en que liberen los dólares para comprar propiedades, y el Banco Central le dijo, muy interesante, está muy bueno, lo estamos pensando. El Banco Central lo sigue pensando, y las cámaras inmobiliarias sacan algún número, una dice 125, otra dice 145.000 dólares, como si hubiera mucha gente que tiene en la casa, por ejemplo, todos los pesos juntos para ir y comprar 145.000 dólares. Obviamente, Mauro, te imaginas, es un escenario absolutamente impensado. Por ahora no hay nada, por ahora hay, sí, un empuje del sector inmobiliario, porque saben que si no habilita la compra de dólares a particulares, no se va a vender ninguna propiedad, y lo que dice el Banco Central es, sale por reunión de directorio. Cuando hay las reuniones de directorio, como cuestión regular, son los jueves, puede haber reuniones de directorio extraordinarias, hasta tanto no haya una reunión de directorio, el Banco Central no va a habilitar la compra de dólares, o la venta de dólares, a personas que quieran adquirir una propiedad. Es cierto que el sector inmobiliario está empujando, y quizás en algún momento el Banco Central lance alguna solución, tire alguna solución, pero por ahora no es el caso. Ustedes que son modernos, ¿qué quiere decir mi amigazo Daddy? Que dice, sostener se llama, y es generacional. ¿A qué le llama? Sostener. Sostener. No sé, Daddy, porque perdí por ahí en el curso, me estaba siguiendo en el debate. Aclaro un poquito más, porque yo de modernos no tengo nada, y esto que son modernos... El tema que dijimos tantos títulos, que hay que ver a qué es... Bueno, por eso te lo aclaro, porque mira siempre, y cosa que agradezco mucho. Próximo título es este, la pobreza va a crecer al 38% hacia fin de año, según la UMED. Ahora viene Nico Trota, que es candidato a ser ministro también, a ver si es el 38, el 39. Hay que ver cómo la miden, si es por ingresos, si es multidimensional, como mide la UCA. Estamos cerca de 15 millones de personas. Es un número que quizás se quede corto, y por ejemplo, para agregar números a esta discusión, ayer, por dar un caso, el CEPA, el Centro de Estudios para Política Económica Argentina, sacó un informe en el cual decía que la asignación universal por hijo, en el 90% de los casos, no alcanza para que los niños cubran sus necesidades alimenticias. Así que, imaginate Mauro, la combinación de suba alimentos, cada vez menos trabajo formal, cada vez menos trabajo informal, y cómo influye esto en la pobreza. Bueno, la UMED dice 38%, veremos si el número resulta mayor. La pregunta es, si es 38, ¿cuánto era fin del 2015? Digo, ¿era 30 a fin del 2015? ¿Solo 8 puntos creció la pobreza después de 3 años de milladura? Porque la verdad, Mauro, es que en 2016 hubo recesión, en 2017 crecimos un poquito, en 2018 hubo recesión, en 2019 hay recesión, en este momento. ¿Será 38? ¿Será más? Es lo mismo, ¿no? Es grave, 38, es grave. Tiene una medición. Millones y millones de personas, ¿no? Claro, más o menos. Un poquito menos de la mitad de la gente es pobre. 15, 16 millones, más de 16 millones. Un desastre. ¿Qué, Nico? A ver, y un dato para poner en contexto qué significa esto. Cuando fue la crisis, el estallido de 2001, que ya veníamos de 3 años de recesión, hasta octubre, en octubre de 2001, la pobreza era el 25% y se disparó al 60. Sí, 55. Al 55. Con un piso de 40, si llegara a ver otro estallido, que esperemos que no haya, es difícil ver hasta dónde podría llegar. Eso es lo preocupante, digamos, que estamos en una situación así, en el medio de una situación económica que si bien es mala, todavía hay mucho por hacer. Hay que ver entonces cómo se revierte esto rápidamente y evitar que siga empeorando la situación, porque la Argentina ha tenido experiencias, digamos, de crecimiento muy rápido de los niveles de pobreza. A comienzos de la década del 80, por ejemplo, es una, y a comienzos de este siglo es otra. Ah, y a declarar, no entendía qué era el contexto. Acompañar al amigo hasta el final, bancar, sostener o hacerse el boludo, se dice ahora. De los intendentes que yo decía que ahora lo matan a Macri. No lo está sosteniendo a Macri y Larreta tampoco. Nadie sostiene. Se dice, vos que sos pibe, no sabés cómo se dice ahora. Sostener, sostener, viejo. Bancar. Los pibes le dicen bancar, no pasa a nadie grande, pero los pibes le dicen bancar. Si nadie dice sostener, es porque se dice sostener. Bueno, está bien. No, sostener es bancar, pero se dice sostener. Así que sostener. Es la cultura del aguante, Mauro. Nadie sostiene nadie. El Podido de Fútbolero es la cultura del aguante. Qué cultura instaló esta época macrista. Bueno, la que viene estacioneros, el precio de la nafta está atrasado. No era que estaba congelado. ¿Cómo es? Y, viste, Mauro, acá todos piden precio internacional. Vamos a arrancar nosotros, también vamos a pedir precio internacional de los salarios. Bueno, la verdad que si vos comparás lo que está la nafta del surtidor, el famoso barril Macri, como le dice la provincia de la Patagonia, clavado en los 47 dólares contra los 71 que llegó a tocar ayer, un poco menos, que está en este momento, los estacioneros concluyen que el precio de la nafta está atrasado 30%. La super que vos pagás, la premium, quiero decir, que vos pagás 50 pesos, deberías pagarla 65. Si vos tomás... Yo cargo 300 pesos, el uso no me importa. Y bueno, por eso. Y voy hasta la esquina, como hicieron un dinero. Vas a cargar menos de 5 litros si cargas 300 pesos. El nene me dijo el otro día, ¿seguís cargando 300 pesos? Abuelo, sí, vas a llegar hasta la esquina. Te digo, esa es una de las tantas discusiones por la que todo el mundo dice, ¿me gustaría ser ministro de Economía? Se preguntan, ¿no? Los que le ofrecen el cargo, porque la verdad que uno los tenemos que resolver... Basta idiota que se ofrece para ser ministro de Economía, por favor. Claro. Está lo que se ofrecen y está lo que se hace los giles. Mira, por otro lado, porque el tema, Mauro, es que uno de los temas que vas a tener que resolver es que el precio de la nafta hoy está pesificado cuando tiene, por supuesto, el barril de crudo, un valor internacional y las petroleras quieren ir a ese valor internacional que fue lo que le dio el gobierno durante tres años y pico y recién ahora desandó ese camino. Así que la verdad que es toda una discusión. Después, bueno, las petroleras siempre lloran, ¿no? Como son argentinas, tienes la costumbre de que no llora, no mama y siempre dicen, no, lo que pasa que nosotros estábamos con los costos justos en 47, 48 y entonces vino la devaluación y, pero, ¿qué devaluación? Si vos el petróleo lo sacás del suelo argentino. ¿Qué devaluación? Si vos los sueldos lo pagás en besos. Y no, pero por la devaluación no subió el costo. No, pero los costos dolarizados. Bueno, el próximo secretario de Energía, el próximo ministro de Economía van a tener que trabajar mucho con este tema. Muy bien, entiendo que hay tres urgentes, ya los repartimos, todos como están viniendo en este momento. Prefiero, ya está, enseguida los doy. Vamos a terminar las placas con los femicidios. Estos, ¿femicidios que tienen que ver con la trata? Había, hoy escuché a un familiar de la chiquita asesinada, dijo que había nenas de 12 años ahí adentro, ¿no? Sí, Mauro, el caso realmente de Chascomús. Navila. Sí, de Navila lo que muestra es que en realidad había y lo confirmó la fiscal, Navila iba a la casa al domicilio de este hombre, la familia estaba al tanto. Navila viene de una familia realmente con una situación muy difícil, vivía con la abuela, ya no con la madre, realmente era una situación socio-familiar muy compleja. Más allá de este contexto, el dato es que la familia lo que denuncia es que la policía estaba al tanto de las actividades de este hombre y que nada había hecho para solucionarlo y a otra vez la discusión es la ausencia del Estado ante este tipo de situaciones críticas, donde se necesita mucha contención, tratar a la familia y estar encima de estos casos, sobre todo que tienen que ver con violencia intrafamiliar. Y después, esto, el caso de Navila se suma a otros tres que detallábamos ayer muy aberrantes en distintos puntos de la Argentina, tanto en Neuquén, en Santa Fe, también como en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, que tienen un grado también de violencia extrema, tiene que ver en el contexto de femicidios y los datos, otra vez, que muestran, por lo menos en los últimos tiempos, un crecimiento de los femicidios exponencial que hoy ponen en un crimen cada 27, 28 horas, producto de la cantidad de casos que se reportaron en femicidios. Esto, Mauro, lo que muestra el caso de Navila como los otros casos es, en algunas, ausencia del Estado, sobre todo porque la justicia y la policía ya había participado previamente en conocimiento de la agresión de los asesinos, y en el caso de Navila también un contexto familiar muy particular donde la familia inclusive responsabiliza a la policía que sabía y conocía las actividades de este hombre que hoy está detenido y acusado de ser el autor del crimen de Navila y que nada habían hecho al respecto. Muy bien, este próximo tema ya los terminamos, son dos o tres y vamos con los invitados. ¿Qué pasa con Vaca Muertos? Es una pregunta bastante amplia porque están todos meñando esto de que aval no va a ser dijo Alberto Fernández pero que va a ser muy importante respecto del fondo. ¿Qué va a pasar con esto? Sí, Vaca Muertos básicamente en los planes de los equipos del Frente de Todos es junto con el campo una de las principales fuentes de divisas junto al campo y el turismo diría en tercer lugar más atrás de las principales fuentes de divisas que tan necesarias van a ser en los próximos años de la economía argentina por los vencimientos de deuda que vienen y por la situación de la balanza de pagos que está dejando este gobierno en ese sentido hay planes para Vaca Muerta pero antes que eso en estos días se está haciendo novedad y noticia Vaca Muerta por la decisión del gobierno de mandar a Gendarmería a custodiar justamente los yacimientos petroleros en el marco de un conflicto sindical lo cual puede preanunciar algún tipo de chispa algún tipo de rispidez entre los trabajadores petroleros y Gendarmería esto son las noticias de las últimas horas la resolución se conoció ayer a última hora del gobierno de derivar a Gendarmería la custodia la seguridad de los yacimientos petrolíferos allí en Neuquén y pronto salió Guillermo Pereira que es el titular del sindicato de petróleo allí para decir que para advertir que no sea cosa que este movimiento esta cuestión de llevar a Gendarmería tenga que ver con la idea de reprimir a los trabajadores en caso de que haya protestas pero claramente Vaca Muerta es el centro de muchas noticias por estos días y va a seguir siéndolo en los próximos años está en los planes del gobierno darle un desarrollo muy importante a partir de de diciembre para que provea los dólares que otros sectores de la economía argentina no están introduciendo en el país lo próximo que viene atención mamás abuelas que están mirando la tarde en televisión no es para tomar no en bromas al avión hay un aviso grave importante casi un documento es ese pidiendo que se cumpla la vacunación por favor que estemos abandonados todo en materia de salud no solamente de economía sino de salud también casi no hay un ministerio de la Secretaría de Salud estamos todos abandonados con esto y el sarampión no es una enfermedad fácil cuando viene es de mi época a qué momento te deja tecleando si te agarra muy mal y ese documento avisa que vayan rápidamente a consultar con su médico de cabecera o su pediatra a todos hay gente de 44 años involucrada o que lo pasó mal a ver qué vacunas se tienen que dar ¿no? Sí Mauro principalmente desde la Sociedad Argentina de Vacunación y Epidemiología que está enviando una alerta en este comunicado que estamos mostrando donde señala los 6 casos confirmados en las últimas semanas lo que va de 2019 ya llevan 12 los casos positivos de sarampión y lo que señala es que 4 de cada 9 son varones 44 años menores residentes en la ciudad con antecedente de viaje a Brasil esto es lo que refiere el 11 de septiembre una notificación a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario que habla de dos turistas de 7 y 11 años no vacunados Mauro ojo por eso digo cuidado con eso que esto es lo que preocupa a la sociedad argentina que por supuesto trabaja sobre el caso de sarampión hay vacunas el problema no es que no hay vacunas hay una corriente de padres no solo en la Argentina sino a nivel internacional que están en contra de las vacunaciones en todas sus variables no importa cual sea la patología y por lo tanto no vacunan a los chicos cuando el calendario de vacunación en la Argentina es obligatorio es de los más amplios del mundo y lo que preocupa es que los dos casos que fueron registrados el 11 de septiembre se trata de dos turistas de 7 y 11 años son muy chiquitos no vacunados que durante el periodo de transmisión del sarampión estuvieron en la ciudad de Buenos Aires en Luján y Ezeiza y luego tomaron un vuelo a Barcelona con la escala en Londres sin fuente de infección identificada es una eructiva severa es una eructiva severa pero además el 13 de septiembre se confirmaron tres nuevos casos sin vínculo epidemiológico comprobable y sin identificación de la fuente de infección o sea no se puede determinar el origen que circularon por la ciudad de Buenos Aires también por la provincia y atención con esto porque son dos bebés de 11 meses uno residente en la ciudad de Buenos Aires otro en la provincia de Buenos Aires son muy chiquitos para ser vacunados y una niña de 3 años que no estaba vacunada Mauro acá lo que preocupa es que los casos que se estuvieron dando la mitad de ellos no estaban vacunados y eran niños no estaban vacunados y esto es lo que preocupa a la sociedad argentina de epidemiología porque justamente son de mayor y de más fácil transmisión por eso es que siempre se insiste con que hay que cumplir el calendario de vacunación yo diría que sí yo tengo ese tema con un pediatra nuestro que queremos mucho pero yo diría que ante el miedo del sarampión vacunen sí pero además te digo Mauro porque hasta qué punto la vacunación es parte de una política de estado que lleva adelante la república argentina para que los padres cobren de manera completa la asignación universal por hijo a ellos se les paga un porcentaje de la asignación y a fin de año tienen que presentar el certificado escolar y la libreta de vacunación con las vacunas del calendario escolar completas si no lo tienen no cobran ese porcentual ¿por qué? porque es parte sí o sí de la modalidad que ha elegido el estado argentino para garantizar en un sector de la población más vulnerable que cobra la UAH que vacune a los chicos lo que preocupa en estos 12 casos en lo que va del año es que casi la mitad de ellos muy chicos y que por lo menos debían recibir la primera dosis no estaban vacunados muy bien vamos a dar cada uno están totalmente chequeados los urgentes en el momento tomamos el tiempo uno es de tipo policial político-policial y el otro tiene que ver con la justicia sí, vamos Daniel Scioli en vivo enseguida yo los hallaron vendidos Daniel Scioli rompe el silencio se va a referir supongo que le pondremos su debate cuando venga si está mirando aquel debate 30 segundos porque quiero dar esto urgente rápido a ver qué fue aquel debate aquel debate ¿qué te has transformado? ¿qué te han transformado? parecés un panelista de 678 es una cantidad de mentiras que escuchamos hace años el problema en la Argentina no es el dólar el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país entonces no hay inversión no podemos crecer nos ha ocultado la inflación la inflación se ha comido a los jubilados se ha comido a los trabajadores a los que trabajan en forma independiente la Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad un gobierno que fije reglas de juego claras que defiende el valor de nuestra moneda en este país no tenemos problema de dólares este país produce dólares vamos a gastar el doble de alimentos ya con los que importamos hoy alcanza el problema en este país insisto es un gobierno que ha mentido que ha ocultado los problemas y ahora empiezan a decir bueno puede ser no la verdad que lo ponés hoy parece la película de Chaplin este gobierno tiene dólares fabrica dólares ¿cómo fabrica dólares? este gobierno no puede fabricar dólares ¿qué está diciendo Macri ahí? tremendo lo que dijo en ese momento hace tres años esto ¿no? hace sí casi cuatro casi cuatro hasta el altura del año cuatro este país no tiene problema de dólares fabrica dólares no fabrica dólares eso no podemos fabricar dólares pero no importa decía cualquier cosa sonaba bien ante la inminencia de un cambio vamos a ver qué qué dice Scioli ante ese debate no por el debate no viene por el debate viene porque está ausente hace mucho tiempo no sabemos dónde está es diputado a contar un poco bueno están llegando un montón de cosas hoy pasa más que ayer todavía vamos al primer urgente que tiene que ver con la historia policial y siniestra en la Argentina es el tema Pucho ¿recuerdan ustedes vieron la serie la miniserie? o lo vieron con la serie contá un poquito qué pasó Nico dale si estuvieron en Brasil a Daniel Pucho Maguila uno de los hijos del clan Pucho el que permanecía prófugo había tenido incluso una fuga y fue detenido cerca de la ciudad de San Pablo en Brasil como decíamos alrededor de 100 kilómetros en el marco de un operativo policial de rutina él estaba viajando en un ómnibus cuando le pidieron documentos notaron que se ponía un poco nervioso comprobaron que la identidad del documento que daba no coincidía con la fotografía que estaba registrada y por eso haciendo averiguaciones terminaron descubriendo que la persona que habían encontrado ese ómnibus era nada más y nada menos que el último prófugo del clan Pucho él está acusado de participar con su familia así es cualquiera que haya visto la película yo les cuento la realidad porque yo la transmití cualquiera que haya visto la película se da cuenta que este hijo la hija la mujer está en libertad toda la familia secuestraba gente la llevaba a la casa mataron se acuerdan toda esa historia que conocemos el año después que usted dice bueno pero ¿qué pasó acá? bueno yo la viví porque yo la transmití acá venía todo el mundo a contar cómo eran secuestrados a pedir por favor eran amigos de familia gente de alta sociedad del rugby que se mataron al compañero que juega al rugby lo secuestraron le pegaron un tiro se acuerdan una época de secuestro tremendo bueno este hombre que juega al rugby creo que también participaba estaba prófugo se escapó el otro se tiró se mató se tiró por los tribunales se acuerdan esa historia tremenda una historia de locos totales de esta familia de locos criminales no de locos que están por ahí bueno acaban de capturar al último de los boicanos este hombre que estaba ahí la historia tiene una vuelta de tuerca más Mauro porque como en la base de datos de la justicia brasileña no existía un pedido de captura lo detuvieron le impusieron una multa porque estaba irregularmente en el país y lo soltaron no te puedo creer así es y se volvió a escapar no se volvió a escapar le dieron le aplicaron una multa y le dieron un plazo de 60 días para que regularice su documentación pero si la justicia lo va a buscar que hace si la justicia argentina lo busca ahora bueno evidentemente esa búsqueda no impacta en el sistema judicial de Brasil o hubo algún problema en el sistema o alguna cuestión que interesante pero es un prófugo internacional así es que raro que no lo entreguen habrá que ver que esto es para averiguar como se hace ahora hay que ver como sigue la situación y hablemos a nuestro señor jefe de gabinete de seguridad la van a llamarlo ya a decirle que van a hacer dado que lo liberaron de los criminales de la familia secuestraron criminal el segundo urgente que lo confirma la justicia era periodístico ya está chequeado quien lo va a dar muchachos dale Mauro el juez federal Rodolfo Canicova Corral pide investigar el día posterior a las PASO pide investigar si hubo responsabilidades políticas en lo que fue la evaluación apuntando al ministro de economía Nicolás Dujovne de aquel momento al presidente del Banco Central de aquel momento y de ahora Guido Sandleris y pidiéndole inclusive al jefe de gabinete a Marcos Peña el registro de entradas y salidas de la Casa Rosada del lunes posterior a las PASO lo que busca establecer de alguna manera el juez Rodolfo Canicova Corral una figura jurídica que hay que ver cuál es y va a ser difícil de probar pero lo que busca establecer el juez Rodolfo Canicova Corral es si hubo responsabilidad política si hubo orden del presidente Mauricio Macri y si hubo de alguna manera implementación por parte de estos funcionarios de dejar que el dólar se disparara de provocar de producir de impulsar una devaluación consejo amigo no vayan a los gobiernos después cuando termina si manejan mal mirá lo que pasa después de esto Mauro quién quiere ser ministro de economía presidente del banco central etcétera 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 pero bueno lo que está investigando el juez Rodolfo Canicova Corral es si Duhovne y Sandeleri son partícipes responsables de alguna manera de una devaluación que fue ordenada por el presidente de la república Mauricio Macri Claudio José Rubén ¿cómo están? gracias a usted por tres temas diferentes tres temas de la actualidad económica empiezo con José no tenemos Claudio porque soy el primero que llego porque el tema de las propiedades quería que lo expliquiera Luzo José ¿qué está pasando con propiedades y el CEPO? Bueno en realidad el CEPO las restricciones cambiarias vino a complicar algo más ya un mercado que venía ya de por sí muy complicado desde hace más de 15 meses o sea el mercado inmobiliario ya venía atravesando una recesión muy importante desde hace más de un año o sea porque desde hace más de un año ya las cifras cualquier cifra que se compare de este año con respecto a la del año anterior da baja el primer semestre de este año dio un 50% de caída con respecto al primer semestre del año pasado estamos hablando de ventas de ventas de compraventas y bueno esto ¿en qué viene a complicar a aquel que le faltaba dentro de un mercado que está netamente dolarizado que le faltaba algún saldo de precio para digamos completar una operación que eran dólares y que lo tenían peso y que exceda los 10 mil dólares si es una persona digamos que no pueda acceder al mercado oficial que mató y eso complica más la verdad que hoy prácticamente el que el que actuaba en el mercado inmobiliario tenía la casi totalidad de dólares el que estaba decidido a operar dentro del mercado o le faltaba por ahí un pequeño saldo que sí lo podía tener en una imposición en pesos y lo iba a pasar pero ya estaba decidido a comprar no quiere decir que ahora con esta digamos con esta excepción que se haría que va a ser muy limitada esto va a reactivar al mercado inmobiliario o sea eso no va a pasar realmente no va a pasar está muy deprimido ¿no? está muy deprimido obviamente hace falta todos los recursos y en dólares para poder actuar igual te digo la actitud de la gente de comprar está todo parado eso ¿no? ¿cómo? esperando que cambie el gobierno está todo parado también el que tiene liquidez en dólares hoy la está preservando ante cualquier otra inversión por eso no te arriesgas hoy a nada si esperemos un mes entre un mes son las elecciones si esperemos un mes a ver qué pasa si cambia algo si ahora está todo hundido tal cual tal cual si no hay apuros si no hay digamos algo que sea definitorio para sí o sí tenerlo que hacer en este momento la verdad que esa decisión se dilata se posterga hasta después de que el panorama electoral esté mucho más definido concretamente definido ¿no? Claudio ¿cómo estamos? ¿bien? que consumo alimentos precios es un desastre ¿no? y está muy complicado complicadísimo diríamos la verdad que contrariamente a lo que dijeron algunos funcionarios nosotros vemos que que en el país sí hay hambre que en el país necesitamos garantizar hay un porcentaje altísimo bueno recién se discutía si es el 38 si es el 40 es lo mismo claro y aparte yo lo que puedo decir que veo que los pobres son más pobres y gente que era pobre crea en la indigencia o sea tenemos un alto número de indigentes también gran contradicción en nuestro país productor de alimentos para el mundo nosotros tenemos millones de personas que no pueden comer ¿cuánto se falta por día para comer una familia? ¿cómo? una familia para comer cuatro personas ¿cuánto tiene que gastar? para comer bien bien nada más que bien no te digo ni postre ni nada para comer tendríamos que hacer la canasta básica alimentaria está en alrededor de 18 mil pesos nosotros ahí calculamos dividimos 30 600 pesos por día ¿cómo? 600 pesos por día 600 pesos por día ¿con 600 pesos por día la familia come? cocinando yo creo y buscando precios yo creo que es muy difícil la verdad que uno va con un par de billetes a cualquier supermercado 600 pesos se van volando se van volando si tenemos que ver que en este momento y algo que quiero destacar que muchos sectores de de la economía social están doblegando sus esfuerzos vemos mutuales vemos vemos este cooperativas vemos productores de la tierra que se acercan con sus camiones y la verdura nosotros vemos que esa es un ámbito donde se consiguen muchos muchos mejores precios y además uno fortalece las organizaciones de la sociedad civil organizaciones de la economía social tendríamos que que volver y reforzarnos por por reforzar esos sectores pero los grandes este aquellos que dominan el 60 70 por ciento del del mercado minorista siguen poniendo y siguen ganando márgenes muy grandes y bueno pensá cuánto cuesta llenar un changuito en un supermercado yo sé dejáme hablar de medicamentos Rubén cómo estás bien primero al revés la vacuna contra el sarampión hay la vacuna contra el sarampión debería garantizarse desde el sistema público si no la gente no la compra en farmacia no se compra en farmacia no y hubo problemas hubo denuncias ya desde el año 2018 que esta vacuna faltaba que es la triple viral hay vacunas contra enfermedades controladas como el sarampión y la rubeola como también contra enfermedades eliminadas contra la polio en la que se estaba alertando se estaba alertando desde el 2018 por los jefes regionales de los programas de vacunación hay 23 distritos en los que estaba faltando la vacuna triple viral contra el sarampión en abril en marzo y abril de 2019 el COFESA que es el órgano que reúne a los ministros del interior también estaban alertando a la secretaría de salud porque no recibían la vacuna digámosle a las mamás que hay que hacer la mamá hay que decirle que vacune a los chicos si vacune pero sabe que pasa yo escuchaba recién el informe de ustedes pero hay un hay un informe del 2018 de la fundación que no es que no puede calificarse de tendenciosa contra el gobierno ni nada por el estilo son datos objetivos que dice que el 13% de las personas que se quisieron vacunar en el 2018 que se quisieron vacunar no pudieron contra todo no pudieron vacunarse porque no estaban las vacunas disponibles por eso pregunto hay vacunas no hay vacunas no había vacunas en el momento en que ellos se quisieron vacunar es criminal eso un millón de personas y son 700 mil niños en todo el país no se vacunaron que se quisieron vacunar y no se vacunaron no entonces están digamos la influencia negativa de los antivacunas pero acá hay una falla evidente del sistema público que no está pudiendo garantizar las vacunas en el lugar que la gente se la quiera aplicar ahora vamos a hablar un poco de eso y los medicamentos porque la gente está aterrada entonces ese informe yo mismo aterré a mi familia pero dije saquen la vacuna donde sea pero vacúnense no quiero más sarampión eructiva varicela no quiero más en los chicos chiquitos en los grandes tampoco pero la verdad que es malo eso como bien se decía recién los tres casos y en la ciudad de Buenos Aires acá no más que no estaban vacunados ella es Mariana Mariana le dijiste Florencia no estaban vacunados no te va a comprar una aspirina no te compra una aspirina más porque se enoja yo que sé ella chiquitos de 11 meses que está bien que se puede vacunar hasta 12 meses pero una nena de 13 años dame un urgente que algo está pasando primero el movimiento Alberto Fernández se reúne con todo el mundo yo no sé donde saca horas de descanso para reunirse se reúne con todos los sectores que pasa con la iglesia ahora Mariana que principalmente Alberto Fernández participó allí en la en la parroquia de Liniers de un encuentro que ahí reflejamos en A24.com ahí veo que se titula tras el cruce de un obispo con Macri curas villeros recibieron Alberto Fernández esto fue en el comedor de la parroquia allí en Liniers vos sabés que estaban todos los principales referentes es linda esa reunión sí estaban todos los principales referentes te digo estaba el Tano Angelotti que es de la 21-24 de Barracas de Puerta de Hierro ahí en Matanza estaba el cura Bachi Brites de la Matanza también este otro párroco el padre Pepe Di Paola que es de la cárcova que es de la pilla más grande de la zona de San Martín y estaba el obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario también de la pastoral de Villas Porterias Monseñor Gustavo Carrara esto fue en la iglesia San Cayetano allí en Liniers esta es la parte del comedor vos fíjate que detrás qué lindo es eso con galletitas mirá que cautero y qué rico vos fíjate que detrás la imagen que se ve que es otra sala contigua es el comedor también donde allí recibe recibe a la gente principalmente y lo que hablaron obviamente tiene que ver con una visita de Alberto Fernández que fue a escuchar obviamente a los principales dirigentes religiosos denominados ellos los curas villeros porque son los que están por eso te mencionaba uno a uno los asentamientos donde están que son los más grandes la 21-24 de Barracas Puerta de Hierro en Matanza al igual que la Villa Palito también de la Matanza el padre Pepe Di Paola que es como de los más representativos que está ahí en la Carco en el partido de San Martín un derivado del padre Mujica todo eso claro por eso te digo son referentes que conocen y muy bien no solo de Conurbano sino de también la propia ciudad de Buenos Aires y de primera mano qué es lo que está pasando con la gente hoy cuáles son las necesidades el padre Pepe Di Paola acá lo ha dicho en el 7 de agosto cuando hablábamos con él por San Cayetano que la gente ya también iba a pedirle 20 pesos para cargar la sube en este contexto contaba otros detalles no solo es el alimento para los chicos sino también para los adultos sí, sí 20 pesos es un viaje 20 pesos es un viaje y esto es parte de la realidad que están planteando pero este fue el reflejo de un encuentro que tuvo hoy al mediodía Alberto Fernández donde fundamentalmente lo que destacó es el trabajo que hacen justamente y se tomó un mate se tomó un matecito sí, pero él toma mate no sabía pero ahorita el padre tiene yo cuando él era que tenía gabinete en el despacho tenía el mate a mí me gusta esta mesa así autera con un par de galletitas y un mate porque muy simplote cuando si no entras a un despacho de esos que te ofrecen qué sé yo que hay 100 mil tipos y tenés a mucha mierda esta es la parroquia de San Cayetano bueno, lindo por eso es la emblemática tiene que haber sido una reunión muy cálida sí, no pero aparte Alberto Fernández pidió la reunión con ellos se juntaron todos de los principales referentes el padre Pepe es un fenómeno el padre es Toto de Vedia también que son los referentes de la 21-24 sabés que Toto de Vedia es hermano del fiscal que era de la UFICES Gabriel de Vedia que era el fiscal que tenía la unidad fiscal especializada en temas de seguridad social que después fue desplazado de ese cargo quedó como tiene a cargo una de las fiscalías de la ciudad bueno, el hermano del fiscal Gabriel de Vedia el padre Toto de Vedia también es uno de los referentes de la 21-24 mirá el título de la nota dice tras el cruce de un obispo con Macri fuerte porque Macri la ligó con el obispo con el obispo de Salta con este con supuesto allí el principal referente de la provincia en materia religiosa que le dijo al presidente llévate el rostro de los pobres que es fuerte fuertísima esa frase sí, sí, es fuerte y además Mauro yo tengo que señalarte ¿por qué se le da relevancia a esta frase? primero porque hoy en la Argentina más allá de que nuestro estado es un estado laico la mayoría de la población profesa la fe católica y en provincias como Salta te diría más que nada en su mayoría son católicos lo que dice la iglesia tiene poder tiene relevancia y más allá de que nos guste o no nos guste es un actor social importante para cualquier pacto social o acuerdo o diálogo tenés que convocarnos traducimos lo que le quiso decir que es más brutal todavía uno por elegancia no lo hace pero cualquiera que te dice esto y más en el plano religioso total está diciendo llévate bien grabada la macana que le hiciste a la gente porque esta pobreza la trajiste vos después algunos referentes y amigos del obispo de Salta lo que dicen es que en realidad le habló con cariño al presidente que no fue un reto pero se lo dijo no fue un reto porque algunos señalan bueno fue con cariño fue con respeto pero se lo dijo nosotros de lo único que sabemos es escuchar oír hablar y pronunciar y construir frases no fue con cariño fue un pase de factura tremendo hondo y seguramente estará viendo con su psicólogo o el presidente porque le dijeron flaco no flaco perdón es una metáfora flaco si me lo dicen a mí hacete cargo de esta macana que hiciste llévate grabado en tu corazón en tu alma esta imagen de todos los pobres que tiene el país porque esto lo hiciste vos tremenda la frase pero además el contexto no fue solamente este llévate el rostro de los pobres y se refería a los de salta porque venía hablando de la dignidad de los pobres de salta y la solidaridad el tono que se lo dice si le venía cuestionando al presidente que él había hablado de pobreza cero o de reducir la pobreza y yo Mauro con esto te diría el presidente en su momento en campaña y también cuando sumió dijo que había que más en una entrevista con Luis Majul una de las primeras entrevistas que dio como presidente con Luis Majul dijo que los argentinos debían evaluar su gestión con lo que hubiese hecho en materia de pobreza la universidad metropolitana la UMED habla de de acá a fin de año un 38% de pobreza la UCA la Universidad Católica Argentina desde el Observatorio de la Deuda Social ya plantea un 35% pero con crecimiento para fin de año estimado también en 37-38% y los datos concretos y reales Mauro se van a ver el año que viene pero todo esto es una proyección ¿por qué? porque la medición de la pobreza termina siendo por ingresos ingresos que hoy hay toda una parte de la población que ha perdido su trabajo otra parte que ya no puede hacer changas y otra también fundamental que hoy vive de la asistencia del Estado pero que tampoco le alcanza para los cuatro alimentos cuando la discusión en la Argentina es que hay gente que hoy pasa hambre en la Argentina no pasan solo necesidades pasan hambre es porque está estudiado que una persona que ya no ingiere uno de los alimentos o saltea comidas al día ya se la considera una persona que pasa hambre así es la situación social y política de la Argentina que se pone en discusión si hay gente con hambre o no si hay gente hoy que pasa hambre en la Argentina porque tiene que ver con algo básico que personas que saltean comidas ya se las consideran personas que pasan hambre hoy este desastre que produjo Macri lo lleva a una diferencia con Alberto Fernández de por lo menos 20 puntos 20 puntos aquellos que dicen que el plan de este el plan del otro y sube la baña 6 puntos le quiero decir 20 puntos de diferencia en todas las encuestas en las que uno no cree porque han fracasado todas pero hay algo en el aire y creciendo están viendo si llega el 54 de Cristina o llega el histórico de Perón y que se yo la verdad que hoy no se puede hablar más de Macri en principio Mauro yo conversaba informalmente con un funcionario provincial y me señalaba digo aún sabiendo este contexto que por lo pronto el voto de la primaria en los sondeos que tenían a hoy se mantenía y eso ya es un piso 17 17 bueno hay tipos que tienen más de 20 pero por eso te digo que a ver estamos hablando que hay un sector del gobierno que reconoce por lo pronto que el electorado que votó en la primaria está manteniendo su voto de cara a octubre y todavía quedan 42, 43 días después te hago bien la cuenta creo de 40, 43 días para el 27 de octubre y no tiene pensado cambiar su voto ¿cuál es el desafío en esta campaña para Alberto Fernández? ir a buscar los votos de aquellos sectores que no lo eligieron y que pueden estar o en otro espacio político o que no fueron a votar yo te conté Mauro en los primeros días posteriores a la primaria que los primeros trabajos que hubo sobre el comportamiento del electorado y que pueden a dónde pueden ir los candidatos a buscar votos es al electorado que no votó que se estima que son otros 2 millones de personas bueno a ese electorado que no fue a votar por circunstancias diversas que no quisieron la primaria no les importa creen que lo verdadero llega en octubre y demás a ese electorado que no votó en la primaria es al que Alberto Fernández tiene que ir a buscar en octubre el presidente tiene que ir a convencer para octubre y después el desafío del presidente Mauricio Macri es conservar el 32% de los votos que tuvo para después ir hacia arriba te digo que tiene un esfuerzo mayor porque estar en gestión implica desgaste esto es así en la política quien tiene no lo veo con mucho en gestión lo veo más bien caiducho muestra gestión pero no termina de convencer porque en materia política los indicadores no son buenos Lucio los plantea constantemente la realidad es que hoy el voto bolsillo el voto económico pesa y mucho y sobre todo pesa en Conurbano y en los centros urbanos de la Argentina donde salvo en la provincia de Córdoba en el resto del país el frente de todos ganó en algunos casos por amplio margen tenés un urgente Lucio después tengo el móvil después cierro muchachos vamos que pasó atención acaba de salir la inflación mayorista de agosto y vuelve a trepar te diría de dos dígitos es 11,2% ha dado la inflación mayorista de agosto sí 11,2% en un mes cuánto daba antes es un número extraordinario en los últimos meses había dado poco porque en realidad la inflación minorista ¿qué significa esto Lucio? contra la mayorista y lo que significa que todavía tenemos aumento de precios que están por producirse porque en líneas generales primero viene la inflación mayorista y después la minorista le sigue según la brecha el gap 11,2% no es brutal el número un mes es muy fuerte 11,2% ¿cuánto se esperaría más o menos pero Mauro hay países que tienen 11,2% de inflación en 4 años pero esto es mayorista me está diciendo vos esta es mayorista ¿qué cambia de la minorista de la común? y cambia que esto se va a ver en un rebote de la minorista en septiembre en octubre porque vos tenés la mayorista que en este momento está a 11,2% mensual agosto está a 62,9% anual 62,9% anual y lo que vos tenés por ejemplo vamos a tomar agosto no nos vayamos al tema nacional vamos a tomar agosto tenés precios agropecuarios suben 7,9% alimentos y bebidas 7,2% textiles 17,7% artículos de cuero 10,8% madera excepto muebles producto de madera excepto muebles 13% papel y producto de papel 16,4% productos metálicos básicos 20,3% automóviles sería también una cifra bastante importante 21,2% máquinas y aparatos eléctricos 26% vos lo que tenés Mauro para decirlo en castellano es que los precios mayoristas están dolarizados en muchos casos están dolarizados bueno claro está todo dolarizado pero acá te lo blanquea el INDEC con el número de agosto lo que te da es que hay precios que han subido prácticamente excediendo el ritmo de la devaluación y esto es a nivel mayorista después se traslada a nivel minorista pero la verdad es que con un 62,9% ayer me sorprendió vino un economista que no es oficialista ni nada por el estilo y dijo la inflación este año podía estar en 55% ojalá estuviera en 55% ¿en cuánto va a estar? y con estos números da la impresión de que va a estar más cerca del 60% si en este momento divertidísimo los números son divertidísimos depende cuál sea tu concepto de diversión después le estamos diciendo que Macri puede ganar la elección de vuelta no es que a ver con inflación mayorista al 62,9% lo que te quiero decir Mauro dale que tengo que voy al móvil para cerrar el concepto muy difícil que la inflación minorista termine muy por debajo de esto cuando termine el año señor Padovani en el aire adelante buenas tardes urgente ¿qué está pasando ahí? Mauro ¿cómo te va? buenas tardes está pasando una protesta del SUDNA que es el sindicato unido de trabajadores del neumático de la República Argentina están protestando aquí sobre tres carriles de la avenida Callao un cordón policial de la infantería está impidiendo el corte total de tránsito hay dos carriles libres de la avenida Callao la protesta se desarrolla aquí Mauro sobre la avenida Callao como te digo está reclamando el SUDNA mirá te voy a mostrar del otro lado a ver ahora vamos a hablar con Peliboni que también está acá apoyando el reclamo Mauro pero mirá te quiero mostrar allí está parte de la movilización de la policía ahí está la policía estacionada casi sobre avenida Rivadavia como podemos ver dos agentes de tránsito están desviando digamos están permitiendo el tránsito sobre dos carriles de la avenida Callao allí se desplaza la infantería hubo cambio de guardia volvemos Mauro si te parece a mostrar la imagen a esta hora aquí en la pantalla de A24 ustedes me dicen cuando quieran hablamos con Peliboni que está presente aquí dame un minuto que redondeo con los tres invitados y ya vuelvo todo el tiempo como prioridad por ahí te podemos dejar ahí en un recuadro gracias Marcelo bueno te dejo el consumo este del 11 y pico por ciento Clavio si es es llamativo el número tenemos un 62% interanual de de mayorista y hace un par de días cuando salió el minorista es 52% el interanual quiere decir que ahí hay una brecha del 10% son precios que en mayoristas subieron pero todavía no se trasladaron a los comercios al minorista y así que estamos ya tenemos que en estos dos próximos meses ya por la inflación pasada en mayorista ya tenemos un 10% más que se va a incrementar los productos pensar que estamos con congelamiento de tarifas pensar que estamos con supresión del IVA pensar que estamos con postergación de los aumentos de tarifa congelamiento de nafta quise decir bueno a pesar de todo por ahora por ahora ya están pidiendo un nuevo aumento exactamente a pesar de todos esos intentos terminan siguiendo con una gran inflación afectando el bolsillo de todos los argentinos no solamente que desastre han hecho en todos los sectores que desastre han hecho cada información que levantas es un número que te revienta la cabeza totalmente y vos fijate que de estos números el número con inflación más gruesa el número con que más pega es siempre alimentos quiere decir que llegamos a la conclusión de que tenemos una alta inflación pero quien más lo sufre son los pobres quien más lo sufre son los indigentes ¿por qué? porque los alimentos aumentan más que el resto de las cosas bueno gracias Claudio muy amable no por favor gracias a usted ¿cómo sigue esto de las propiedades? bueno la verdad es que no es muy alentador lo que pueda pasar el resto de este año no digamos no hay ninguna variable que pueda decirse que va a actuar de una manera muy positiva como para alentar la inversión o para alentar la compra de una primera propiedad salvo salvo aquellos que vean como una oportunidad justamente ahora construir en dólares que resulta significativamente más barato en dólares por supuesto que hace un año un año y medio atrás o sea entonces puede llegar a suceder que veamos cierta actividad de recuperación en la actividad privada de construcción sobre todo para uso propio viviendas en barrios privados en country y demás que alguien que tenía dólares obviamente atesorados hoy tiene que liquidar menor cantidad de dólares para construir la misma cantidad de metros cuadrados entonces por ahí puede venir cierta actividad pero la verdad que en el resto es muy poco lo que se puede gracias José Rubén ¿siguen aumentando los medicamentos o no? hoy se publicó los datos del CEPA con un 12% solamente en el último mes para medicamentos de alta dispensación nosotros de las entidades farmacéuticas tenemos medido entre un 7 y un 20% con farmacias con enormes problemas porque están al límite de la sustentabilidad y estos medicamentos que dispensaron el mes pasado después lo van a cobrar a un precio que no les alcanza para reponerlos hoy me tocó un caso de una paciente que venía a comprar un medicamento para el padre que no lo pudo comprar por PAMI el mes pasado ya se enteró y lo vino a comprar hoy ¿a dónde? a tu farmacia a una farmacia estábamos reunidos haciendo este trabajo para traer hoy una mujer nos llamó la atención porque es un medicamento para la incontinencia que sale en 1700 pesos no lo pudo comprar el padre ella lo compró con tarjeta y en las farmacias no lo conseguía porque las farmacias no lo tienen en stock porque no pueden reponer el stock el dato duro es que en junio del 2019 hubo un 6% de baja en la dispensa de medicamentos es decir en el uso de medicamentos ¿cuánto? repetime el dato 6,75% en junio del 2019 que se suma al 14% de junio del 2018 quiere decir que si vos no podés reponer un medicamento importante para tu salud ¿y qué hacés con tu patología? esta persona es un antiespasmódico para la vejiga para la incontinencia urbinaria abandonó el tratamiento un mes la hija se dio cuenta y se lo va a comprar por PAMI él hubiera pagado 700 pesos la hija pagó de su bolsillo 1700 pesos pero lo conseguís porque algunas farmacias no tienen no, el padre no lo compró porque no podía pagarlo pero faltan medicamentos importantes los traen no faltan medicamentos hay lo que está pasando es que la gente no puede acceder y la farmacia no puede reponer su stock esa es la situación y hay mucha dispersión en los aumentos de precios de medicamentos gracias cuando quieran están siempre las puertas abiertas rápidamente voy a Padovani que me muestra lo que está pasando en el centro ahora con el móvil a ver en el aire Marce dale si Mauro bueno sigue sigue la protesta recordamos está la gente del SUTMA el sindicato unido de trabajadores neumáticos de la República Argentina está protestando en Callao al 200 la Secretaría de Relaciones Laborales Mauro de la Secretaría de Trabajo de la Nación están pidiendo la reapertura de paritarias y están de paro en el día de hoy los trabajadores del neumático como mostramos anteriormente hay un cordón de la infantería que está impidiendo un corte total hay dos carriles habilitados de la avenida Callao Mauro Callao mano a Córdoba Callao mano a Córdoba hay dos carriles habilitados Mauro bueno pero está tranquilo el clima ahora o más o menos si si está tranquilo está tranquilo Mauro pero bueno a ver si tenemos estamos teniendo días complicados así que estamos atentos por ahora nadie se desbordó no está pasando nada estamos acá atentos y expectantes Mauro bueno gracias cuando estuviste a punto de decirme más o menos me parece cuando te dije está tranquilo le salió un sí como diciendo un poquito espero que no pase nada porque últimamente no, sabés que pasa Mauro que el otro día también el otro día también el miércoles estaba tranquilo y de repente en dos minutos tuvimos incidentes por eso estamos atentos ahora está tranquilo esperemos que no no pase nada que siga todo así gracias para que se desarrolle todo con normalidad Mauro muy bien muchas gracias llegó mi amigo el diputado Leo Grosso Leonardo Grosso muy moderno caramba que te crees vos que tenemos diputado amigo así nomás que haces como estás Mauro vos estás bien muy bien tirame una modernidad porque acá no entendemos nada una modernidad como que no antes entendimos una palabra que no entendíamos y nos tuvo que la verdad y viva ¿eh? ¿esquere? no es viejísimo es que no es claro es que es y es como que está todo bien es queere es un modismo es queere es queere no es queere pero por qué con k es de los millenials pero perdoname muchachos no me enseñan a escribir a nadie son burros y me enseñan a escribir a mí es queere si se pronuncia con k y u es lo mismo que con k la pronunciación es lo mismo si vos la querés poner con k porque Cristina o con los k es otra cosa es queere se puede escribir el sonido es el mismo q q pero se escribe con k pero que es es queere estás como de ahí hay unos videos estás en la gran academia eso no es un modismo de los millenials no se escribe como teere es un modismo de los millenials es queere con k que quiere decir eso como está todo bien pero por qué es queere no sé de dónde viene la verdad es que que moda los dos diputados tampoco let's get it como let's get it claro se toman muchas palabras esto es es queere no me jodas no jodas es queere no sabe por qué le pusieron es queere y le dice cualquier cosa viene de los artistas de reggaetón portugueños y demás estoy muy moderno de que daddy nos enseñó que se dice el sostén el sostenimiento no por el cuerpiño bancar sostener no pero no es lo mismo bancar que sostener es un sinónimo te parece que sostener algo es lo mismo que bancar algo es lo mismo así en este caso sí nada porque vos querés que piola pero no es lo mismo le da más sostener viejo si daddy como estás leo acá estamos bien todo parejo y mal todo parejo y mal preocupado por la situación logramos la semana pasada sacar la emergencia alimentaria en diputados y espero que mañana en el senado supuestamente todo está encaminado a lograr también la unanimidad que tuvimos en diputados la verdad es que todo esto lo dijimos yo impulsé la ley y la empujé y estoy convencido que es un aporte para mitigar un poco el sufrimiento que hoy tiene mucha gente pero todo esto hay que decirlo es tarde Mauro también porque todo es tarde y si Macri hubiese hecho un decreto la primera semana después de las PASO como hizo con tantos otros anuncios ya la semana pasada estaba llegando alimentos de refuerzo a los comedores y a los merenderos y la realidad es que no no lo quiso hacer se negó a debatirlo se negó a avanzar inclusive hasta el último momento del miércoles por la tarde no definían si iban a ir o no a la sesión y terminaron viniendo a la sesión y acompañando pero bueno entonces ¿qué va a pasar si es tarde? no sigue sufriendo la gente porque esto también va a salir la comida no te dan la guita y ahora mañana tiene que salir la ley y estamos pidiéndole al ejecutivo nacional que mañana mismo la reglamente para avanzar lo más rápido posible porque por definición cualquier política que sea para atacar el hambre llega tarde en un país como el nuestro hambre no podría haber pero lo tanto es que llegue mañana si es lo posible exacto lo antes posible y que reparten la guita y van a comprar las porciones y las reparten si la guita la comida lo que sea los esquemas ya existen no se inventó ningún esquema nuevo ya existen y son supervisados por el ministerio y hay distintos esquemas con ONG con organizaciones con iglesias con estados municipales ¿cómo se determina la comida? no eso ya hay esquemas hay esquemas están los alimentos secos que distribuye el ministerio de desarrollo que son sobre todo hidratos de carbono y algunas cosas que vienen en lata y después están los convenios que se hacen que eso es lo que se discutía toda la semana pasada que eran 30 pesos por pibe el ejecutivo lo va a llevar a 33 pesos por pibe 30 pesos por día por semana por día por pibe pero vos le das 30 pesos por semana 30 pesos por día o sea por semana ¿cuánto hace con 30 pesos por día? nada dos alfajores literal de los baratos de los más baratos exacto dos alfajores de los más baratos es lo que podés comprar con 30 pesos y ellos te dicen no bueno pero vos lo compras al por mayor yo le pregunto ni un litro de leche que sale por el 25 ¿estás especulando comprar al por mayor para remorfar a la gente? la verdad es de lo peor que he escuchado en mi vida comprado más barato andá al 11 comprado un alfajor y medio no es joda y con estos números que recién daban ustedes perdón Amén con estos números que recién daban ustedes de la inflación mayorista cuando impacta en la inflación minorista el 11,2 es para morirse ¿qué Nico? sí agregar un dato a esto que dice él así como el gobierno cuando gasta 30 pesos por chico en los comedores en las escuelas y demás en la ciudad de Buenos Aires si un chico tiene que ir a almorzar en el comedor de la escuela y no está becado tiene que pagar 100, 110 pesos con lo cual también ahí se está haciendo un negocio sí el estado también destina al estado de la ciudad lo denuncia siempre Verónica Magario hizo una investigación bastante interesante y dice bueno que hay discriminación que en la provincia de Buenos Aires se gastan 30 pesos en la ciudad se gastan 100, 110 pesos por niño o niña que se alimentan los comedores de las escuelas pero también hay que decir algo que es cierto que además de eso en la provincia de Buenos Aires hay otro problema que es que no se universalizó el almuerzo entonces se universalizó el desayuno y la merienda supuestamente pero cuando vos vas a hablar con las directoras que no quieren hacer las denuncias formales porque el sistema educativo es muy vertical y controlado también por la provincia de Buenos Aires te dicen que tienen problemas con la cantidad de cupos que hay para almorzar en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y entonces tienen que elegir qué grado come cuántos chicos comen o los chicos se tienen que anotar entonces algunos chicos de un grado comen otros chicos no con lo que genera eso en términos de discriminación y debate innecesario entre los niños en una escuela ahí habría que repensar un poco el esquema y poner los recursos que hace falta que son y esto por ahí lo hago pero que también son prioridades del Estado a nosotros el PRO nos dijo durante toda la semana pasada que expliquemos los recursos de dónde iban a salir de dónde iban a salir porque era un problema fiscal nosotros dijimos primero no es un problema fiscal en la Argentina es un problema moral darle de comer a la gente no fiscal en un país productor de alimentos y segundo después cuando fuimos a ver los números nos enteramos que Macri había firmado otro decreto más de los que ya firmó en varias oportunidades compensando a las empresas eléctricas por la devaluación entonces las empresas eléctricas que seguramente tienen mucha más espalda financiera que las familias que no llegan a comer fueron compensadas en casi 8 mil millones de pesos de vuelta fueron 20 mil hace dos años ahora 8 mil millones de pesos que es el costo en términos de resignación partidaria que va a tener la emergencia alimentaria y ahora las petroleras 1750 entonces este gobierno no nos tiene la prioridad ok licenciado Reyes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? ¿también? muy bien gracias por venir me dicen que hablé con vos de economía quiero hablar de encuesta no que hiciste una encuesta pero una pregunta genérica digamos es irreductible la ventaja que pueda llevar el peronismo sobre Macri con este desastre que están contando los muchachos no habría de dónde sacar votos para ganar esta elección a Macri para recuperarse no hay de dónde ¿no? no da la aritmética para el gobierno tampoco da la situación económica creo que está en una encrucijada en la que tiene que hacer campaña en medio de una grave crisis nosotros sí tenemos números igual la semana pasada hicimos una encuesta nacional y la que se ve fortalecimiento de Alberto Fernández la consolidación de su liderazgo pero esta semana publicamos un estudio que se llama índice de estabilidad social en el conurbano en la que justamente tratamos de estudiar las distintas las condiciones de vida de los bonaerenses cómo impacta la crisis económica en el humor social y la verdad que los números son muy fuertes la mitad no llega a fin de mes de esa mitad que no llega a fin de mes la mitad de los encuestados no llega a fin de mes de los habitantes del conurbano que recordemos representa el 28% del electorado no llega a fin de mes y de esa mitad que no llega a fin de mes el 70% ha tenido que pedir dinero prestado durante los últimos 30 días el 70% de la mitad no llega ni al día aquí no llega al día 30 pero además hasta que llega ponerle que llega al 20 pide prestado pide prestado bueno que decís que uno de cada tres pidió uno de cada tres ciudadanos pidió dinero prestado el 70% de los que no llega a fin de mes de la mitad que son el 35% eso no lo podemos saber nosotros pero recordemos que desde la campaña electoral 2017 hasta ahora el gobierno ha otorgado a través de la ANSES principalmente 7 millones de créditos a jubilados y beneficiarios de planes sociales ¿sabes que te lo decía? pues yo conté a principio de año que lo conté hasta con cierto pudor para que no dijeran si buscabas generar algún tipo de clima que me había pasado en febrero de este año y lo conté al aire acá que tenía por lo menos dos personas amigas una había perdido el trabajo otra estaba la verdad no llegaba a fin de mes y por primera vez en la historia de nuestra amistad de muchos años me habían pedido plata prestada y que yo lo conté acá ¿te acordás Mauro? lo conté me acuerdo febrero de este año por eso te preguntaba lo de formalidad y informalidad para tener el dato pero además porque no fui el único caso que en las charlas ocurría que alguna persona conocida le pedía otra plata prestada que era para cubrir en aquel momento era la prepaga y en el otro caso era porque tenía una deuda de saldo con la tarjeta de crédito que era muy difícil con un interés en aquel momento ya era del 55% la tarjeta destruyó todo y ahí estamos hablando de la clase media pero los beneficiarios de planes sociales estamos hablando de ingresos mucho más bajos nosotros esta vez no hicimos la pregunta pero hicimos la pregunta en diciembre del año pasado de cuántas personas de si en una situación de emergencia podían recurrir a algún familiar o amigo para pedirle la prestada porque lo que apunta Mariana que es interesante como anécdota es el primero o el último escalón en general o sea el primer escalón es si vos tenés una situación que decís bueno no ya están dos meses la resuelvo le pedís un amigo y el último escalón es cuando ya fuiste al banco a la financiera la tarjeta de crédito ya no tenés donde vas a pedir no todo depende más o menos no 7500 7500 el plan social con esa plata no llegás ni al día 15 ponerle no no una semana una semana con eso la gente una semana la gente nadie solo vive de eso son 250 pesos por eso digo todo el mundo tiene una changa extra y después la cobertura de los hijos y demás pero todos esos sectores están absolutamente endeudados porque ahí sube mucho el porcentaje que vos contabas de endeudamiento en la asignación universal por hijos jubilaciones sobre todo la mínima sube mucho y muchas veces se endeudan para comprar comida no son endeudamientos para invertir en la casa y mejorar la infraestructura o cambiar un cableado o hacer un baño son endeudamientos para comida lo increíble es que es la misma lógica económica que ha aplicado a la economía nacional ahora se ha transferido a ciudadanos que realmente están en una situación acuciante la verdad que es 66% nos ha dicho que ha tenido que reemplazar alimentos durante el último mes y 55% que ha tenido que saltear comidas reemplazar alimentos por otra calidad saltear comidas consumir un alimento y lo reemplazar por otro saltear como es que no come o dejas de desayunar o dejas de almorzar o dejas de cenar no, no alcanza para todo el día exacto y gente que no come nada y en este contexto la principal preocupación es la falta de trabajo o sea es desplazado a todas las otras y esto lo vemos en toda la provincia de Buenos Aires no solo en el Gran Buenos Aires lo vemos en María Blanca en Mar del Plata te puedo preguntar cuando empezó todo ese desastre así como a manera de desastre bueno esto lo hemos visto un concatenamiento de eventos que vienen hace ya muchos años que han ido acumulándose y esto impacta muchísimo el humor social el 73% siente o frustración o bronca y también se cristaliza en una pérdida de confianza en las instituciones democráticas que supuestamente deberían velar para satisfacer o por lo menos pero ¿cuánto es responsable cada gobierno de los dos últimos? no yo no pero vos decís que viene hace cuantos años digámoslo y también lo mal que pasó en el último gobierno ¿por qué no? no no por eso sin duda digo acá hay un problema que se viene acumulando hace muchísimos años no solo de este gobierno eso 70 años pero digamos la pobreza extrema acá la extrema salteó comida ¿cuándo viene? ¿de este año? yo creo que el problema vos sabrás mejor que yo ¿no? el problema de hambre como hay ahora en la Argentina o sea de no sé si de hambre pero bueno sí de hambre se llama hambre y además tengamos en cuenta que para responder en las encuestas y decir yo estoy endeudado para responder en la encuesta y decir yo he tenido que asistir a un comedor y pedir comida e incluso para ir a un comedor un ojo popular y pedir comida hace falta llegar saltear varias etapas porque a la gente le da vergüenza o sea es una situación importante la doctora Patricia Burris dijo el que no puede comer que vaya a un comedor la mayoría de los que vienen a los comedores son niños y niñas y nosotros empezamos a ver la multiplicación de la gente que participa en los comedores después de la primer gran mega devaluación de este gobierno que impactó muy rápido en los precios y ahí al mes se empezó a ver como subía todos los días la cantidad de niños y niñas y después fue empeorando todo el tiempo nunca paró y ahora después de la otra gran devaluación hubo otro aluvión sí sí Patricia Burris cínicamente dijo eso ¿cómo? cínicamente porque realmente yo no la escuché que dijo vayan y coman los comedores es la falta de comprensión de lo que significa tener que ir a comer afuera de tu casa porque nosotros los comedores por ejemplo que organizamos un comedor un comedor que se irá a pedir comida de por favor dame de comer por eso por eso las personas no quieren ir van los niños y los niños piden las viandas para llevarlo a los padres pobrecito ahora Mauro están viniendo los jubilados nuestros abuelos y nuestras abuelas laburaron toda la vida empezaron a venir en cantidad a los comedores y a los merenderos y después pasa algo que pasó quizás con la crisis del 2001 salvando las distancias del resto de las cosas que es que trabajadores y trabajadoras que trabajan todos los días en blanco tienen seguramente aguinaldo hasta vacaciones tienen que o se saltean esa comida o esa comida la reemplazan con la vianda o viniendo al comedor esto es increíble pero está pasando empezó como un fenómeno muy de la ciudad al principio y hoy está extendido en todos lados nos está pasando además cuando uno habla con los responsables de los comedores la cantidad de raciones que pueden preparar o el financiamiento crece a una velocidad mucho más lenta que la cantidad de gente que asiste lo cual hace doblemente cínica la palabra de la ministra Ulrich porque le dice a la gente que vaya a los comedores y a la vez el gobierno no envía más recursos a los comedores para cubrir ese aumento de la demanda entonces ¿qué se hacen? o bien porciones más chicas o bien se le tiene que decir se estira y lo que se ve que es realmente muy impresionante y nosotros estamos aquí hablando de números pero son personas que están detrás de estos números es la desesperación que tienen muchas personas cuando se les da comida de poder acumular porque bueno esta es la oportunidad que tengo de recibir al alimento y la sensación que da que tienen es que pueden acumular ese alimento yo siempre tuve prejuicio con los comedores pero que laburo formidable hacen ahora por lo menos de sacar en apuro a la gente para que morse es de loco tener que pensar en una argentina así pero de loco menos mal que hubiera un médico eminente para preguntarle un poco las consecuencias de esto y otro dato más el día que más gente va a los comedores es el viernes lo cual indica que hay mucha gente que prevé que no va a poder comer el sábado y el domingo ¿no habían pedido que tendrían las clases a sábado también para ir a comer? Mauro aumentó el presentismo los lunes siempre es un día difícil para los chicos a la mañana aumentó el presentismo los lunes en las escuelas porque los chicos van a comer a las escuelas entonces empieza a modificar todo el comportamiento en general aumentaron mucho también los precios lo estaban diciendo ustedes recién de los alimentos aumentaron sistemáticamente por encima de la inflación 20 o 30 puntos más la semana pasada la anterior el INDEC decía que las leches aumentaron 88% en un año y nosotros lo vimos cuando empezaron estos comedores y estos merenderos esta plata que ahora dicen 33 pesos hace dos años creo o tres era 15 pesos y todos los que hacen comedores te dicen que con esos 15 pesos podían comprar más cosas que hoy con 33 ahora vamos a hablar de Sarampión Eduardo bienvenido gracias amigo muchas gracias por la invitación cuando quieras en tu casa no puedo no preguntarte lo que estás escuchando con la atención porque estamos hablando de una Argentina que yo no la vi ni en películas gente que no come van a los comedores los padres que dan vergüenza los chicos que no llegan ¿cuánto daño le hacemos al cuerpo y a la cabeza de los chicos con esto? bueno que un chico no tenga las adecuadas ingestas de los alimentos es clave para su crecimiento por ejemplo si uno hace dietas a base de farinacios fideos harinas y demás no le das proteínas estructurales que son claves para crecer por eso tenemos muchos chicos de la edad escolar que están con sobrepeso están gorditos y esto está vinculado a que lo que le estamos dando es básicamente farinacios hidratos de carbono en lugar de una dieta balanceada por otro lado esto es una hipoteca para futuro chicos que evidentemente no tienen proteínas estructurales van a crecer menos diríamos y van a poder desarrollarse menos ahora la alimentación es un derecho natural de los niños así que en esto mucha discusión no hay diríamos tenemos que tener argentina que lo come no puedo creer lo que estoy hablando de una argentina de gente que va a los comedores con alguien que no te metas en eso un ministro que dice no tiene para comer vayan a los comedores como diciendo ahí dan comida es de chiflado lo que estamos hablando además el tema de los comedores y ahora que se va a aprobar la emergencia alimentaria hay que estar muy bien adecuados para poder dar una dieta que sea balanceada no sea cosa que incorporemos otra vez más reacciones más de lo mismo gracias a que come Eduardo está bien pero creo que hay que hacer algún esfuerzo y imaginación digamos para poder generar algún cambio en este tema yo estoy absolutamente seguro que si no fuera por muchas organizaciones sociales teníamos la situación de hambre sería todavía mucho mayor mucho peor si yo digo hambre con todas las palabras los chicos que tienen que comer carne todo los chicos tienen que tener una dieta balanceada en el cual proteínas hidrato de carbono y lípidos tienen que estar balanceadas ahora si uno le da fuertemente pan por ejemplo fideos farinaceos o sea harinas uno lo que hace es una dieta a base de hidrato de carbono que generalmente el chico quiere diríamos un poco de sobrepeso no sirve para nada pero no sirve pero si hay poco para lo que se comentó acá y si no comen directamente comen poquito porque si van a comedores porque comen un poquito de algo no sé si a todos le cabe la misma porción no si comen poco van a crecer desnutridos o malnutridos eso depende un poco de las características por otro lado los comedores escolares digamos reciben chicos de la edad escolar pero también hay que darle opción que reciban chicos más pequeños que es otro dato importante en esta nueva emergencia alimentaria va a haber que pensar en alimentar chicos más precozmente a partir de los dos años ¿no? porque vamos a suponer que el primer año el año y medio la alimentación materna o sea el pecho ayuda mucho pero vos tenés que incorporar los alimentos diríamos a partir del año como mínimo ¿no? diríamos entonces vamos a tener que hacer alguna ingeniería para que chicos de otra edad diríamos vayan incorporando a esos merenderos o a esos comedores escolares ¿no? bueno tema específico también el documento que me mandaron ayer ahora seguimos un minuto con el famoso brote hay un brote de sarampión se llama así o no no hay un brote no hay un brote de sarampión hay casos que se llaman técnicamente de goteo que van apareciendo cada 10, 15, 20 días pero es evidente que estamos ante una situación no cómoda pues date cuenta que Argentina hasta había sido declarada libre de sarampión y comenzamos nuevamente a tener el caso de sarampión y estos chicos que tienen dos características que es importante son chicos debajo de un año ¿por qué no vacunamos debajo de un año? la primera vacuna es a los 12 meses porque teóricamente los anticuerpos de la madre pasan al chico y persisten por alrededor de 10 meses de la vida por natal para hacer esto tenemos que tener seguro que las mujeres jóvenes estén vacunadas con dos doces y eso es lo que nosotros no estamos seguros de que todas las madres tengan dos doces no se están vacunando con las dos exactamente el segundo punto es que se está trabajando bien en cuanto a que se están haciendo acciones de bloqueo aparece un caso se bloquea se vacunan a todos los convivientes contagiosos el sarampión tiene hay tres enfermedades que tienen una enorme transmisibilidad esta es una eructiva fuerte esta es una eructiva que se transmite de una persona enferma un susceptible 93 a 95% de chance que un individuo no vacunado que no tuvo sarampión se va a contagiar y el tema importante del sarampión es que empieza a contagiar 24 horas antes que comiencen los síntomas mientras estás incubando como se llame el día antes de comenzar con el catarro y con la fiebre y las manchitas no las manchitas aparecen después este es el tema vos tenés el día antes y durante tres días no aparece la mancha no aparece la mancha el individuo sigue eliminando el virus del sarampión al toser o al hablar entonces por eso es que es una enfermedad de rápida transmisibilidad yo creo que el año pasado se estuvo bien hacer la campaña esa de un año a cuatro años pero es evidente que algunas gente ha escapado de esa vacunación el gobierno reconoció que se vacunó el 90% de esa campaña de la población que quería vacunar pero el tema de vacunas tiene que tomarse como un deber de Estado yo te voy a explicar por qué Mauro en Argentina se deja de aplicar un millón alrededor de un millón ochenta mil dosis o vacunas de sarampión que se dejan de aplicar un millón y pico y corresponde un millón ochenta mil que son obligatorias que son las vacunas que están alcalde hay que dársela o sea hay un grupo de chicos o que le falten alguna dosis o que directamente le falte una vacuna y esto empieza desde el recién nacido hasta los 18 meses de edad recién nacido claro ya la vacuna de ABSG que es una vacuna recién nacido no se aplica más allá del 80 85% bueno porque yo creo que vacuna no se plantea esto como un programa fuerte que tiene que ser sustentable a través del tiempo a mi no me alcanza que me cuenten las vacunas que no se aplican o los que llamamos los médicos las coberturas que son los porcentajes de gente de niños que no se vacunan y lo que habría que hacer es como mejorar esos porcentajes hay vacunas bueno esto es un tema interesante la fundación Mujibur hizo un trabajo muy interesante en el cual hizo una encuesta a teléfonos celulares a más de 7000 individuos de los cuales los datos los acaban de publicar de alrededor de 3000 cuando se le preguntó a la madre cuando usted fue al vacunatorio usted se vacunó o vacunó a su hijo el 13% dijo cuando fui al vacunatorio no me vacuné ¿por qué? porque no había vacuna ah bueno entonces entonces la vacuna o no llega o llega mal al efector final que son los municipios o sea vos le das el eslabón más débil del sistema la responsabilidad de inmunizar a tus niños hay que vacunarse definitivamente hay que vacunarse la vacuna de sarampión se da la primera dosis al año al año antes no no hay manera al año ahora vamos a explicar cuándo hay que bajarla al año y la segunda dosis al ingreso escolar todo personal de salud tiene que tener dos dosis independientemente de la edad todo adulto tiene que tener dos dosis adulto todo de cualquier edad dos dosis exactamente menos de cualquier edad no los que nacieron antes de 1965 se consideran que ya están inmunizados porque todos tuvimos sarampión yo no me acuerdo pregunté a tu mamá que soy seguro que se va a acordar no está la vieja pero no importa pero entiendo asumí que tenés sarampión asumí que tuve sarampión tuve los cositos fiebre fiebre la carita de sarampión es fiebre y tiene tres catarros ocular hay conjuntivitis nasal y hay tos tos hay en todos siempre pero no asociados los tres los tres juntos van los tres juntos y acá te chorrea de los ojos chorrea de los ojos chorrea de la nariz y tiene tos y el otro dato es que al cabo el tercer día se comienzan a brotar y el brote clásico de sarampión puntitos rojos puntitos rojos que dejan espacio de piel sana que comienzan en la cara cara tronco y extremidades que diferencia hay con varicela la varicela es una pollita y esto es una mácula una papulita esto es peor esta es peor sarampión es peor el sarampión en algunos grupos es peor es fatal no no es fatal la mortalidad en el último brote que tuvo Argentina deja consecuencias sarampión puede dejar consecuencias puede dejar consecuencias neurológicas a distancia bueno es fatal para mi que deje consecuencias neurológicas al cabo de un tiempo un grupo de estos chicos se complican si un padre no se acuerda si un padre no se acuerda es un boludo te lo contesto yo como no te vas a acordar no se acuerda perdieron la libreta si no se acuerda y será Dios se vuelve a vacunar no hay ningún problema no hay ningún problema sobre vacunarse no hay ningún tipo de problema vayan y vacunen rápido los vacunatorios tienen vacunas por lo menos de capital federal así que pueden vacunarse 3 años y 11 años tienen que estar vacunados 3 años y 11 años tienen que estar al año de edad tienen que tener una vacuna por eso al ingreso con AR la segunda al ingreso con AR los 5 o 6 años y si el chico no se vacunó a los 5 se puede vacunar a los 6 a los 7 a los 8 9 10 11 12 a cualquier edad bueno hay 3 varones esperando y uno en camino así que yo estoy muy preocupado yo cuando veo un documento oficial no sé de quién era ese documento que vino diciendo de la asociación que se lo diciendo vacunes vacunes que de quién quien lo emitió ese documento es la asociación epidemiológica argentina la sociedad epidemiológica argentina eso es grave no no lo que está haciendo la sociedad es que la gente se vaya a vacunar aquellos que no saben como esta pregunta pero ante preocupaciones con ejemplos te dan personas de 44 años que tuvo este tuvo aquel tuvo ante los viajes que hicieron a Brasil bueno ahora viene otro tema que es una ya que está te lo comento en Brasil hay un brote de sarampión no hay discusión en Brasil si hay acá no acá no entonces si una persona tiene que viajar a Brasil y no está segura que tiene dos dosis diez días no vaya diez días no diez días antes de viajar que se ponga la vacuna de sarampión una una con eso va a estar protegido con eso está bien si casi seguro que recibió la otra que no se acuerda entonces con una con una dosis con una dosis el 93% de 95% de los individuos que se vacunan con una dosis están protegidos como se contagia vía aérea persona a persona no hay ningún cerca lejos aproximadamente alrededor de dos a tres metros como estamos hablando nosotros te contagias y el virus de sarampión persiste contagiante en el en el ambiente durante dos a tres horas dos a tres horas está dando vuelta por ahí y se te metió eso es bajo que te parezca mentira pero si vos estás en un ambiente cerrado claro por ejemplo la gripe puede permanecer hasta 24 horas el virus de la gripe pero volvamos a sarampión esto es bajo pero en un ambiente cerrado como son jardines maternales guarderías y demás que los chicos están todos juntos los jardines el riesgo de contagio es por eso las mujeres las cuidadoras de los jardines maternales tienen que estar vacunados con dos dos a ver aviso y paso limpio los chicos que van al jardín que me van a preguntar vacunado ellos o vacunado la maestra vacunado el personal del jardín absolutamente contra el sarampión contra el sarampión y contra todo demás sarampión gripe todo si pero con el sarampión vienen dos más que sarampión rubiola y paperas uy la puta pero es fácil con una zona y inyección es la triple viral cuando vos vas a vacunarte no hay más sarampión única vacuna de sarampión única en el mundo paperas es más jodido paperas es importante los adolescentes que agarran paperas pueden tener orquitis y pueden quedar un 10, 15, 20% con esterilidad o con baja esterilidad eso siempre se dijo en el barrio tenés paperas tenés cuidado pero es verdad es absolutamente así si los viejos médicos no vos no te meto en los viejos los clásicos médicos somos adultos con experiencia adultos con experiencia que venían a las casas a vernos y decían paperas esto esto y tenían razón en todo eran mejores ustedes los médicos de antes a ver hoy un médico joven que se recibió que se recibió del 2000 para acá el 2000 para allá nunca vio sarampión nunca vio paperas y nunca vio paperas nunca vio paperas tiene que sacar pero un momentito paperas y se saca un manual y te dice a ver me parece pues le digo esto viene te mira vos seguís siendo de esos tipos que miras tiene paperas miras acá tocas acá bueno no si si el viejo hay que revisarlo el viejo médico que venía no a los grandes también el viejo médico que venía a mi casa hace 50 años era divino la cara no me gusta el color no me gusta a ver los ojos a ver acá tenés paperas pero como doctor y si que bárbaro cuando se hacían el servicio militar una de las causas frecuentes de brotes dentro de las barracas militares eran las parotiditas y como eran adultos jóvenes tenían un compromiso de tener orquiteos inflamación de los testículos bastante alta pero se acabó ese viejo médico que yo quería que me iba a subir no por vos sospeible impecable impecable pero bueno otra cosa de infectología otra infección que esté dando vuelta por ahí que tengamos que tener cuidado ya que está te aprovecho no está todavía la bronquiolitis que es la posibilidad por el virus que está si Dios quiere está disminuyendo pero también es otro tema nosotros tenemos vacunas de gripe y la gente no se vacuna para gripe los niños la vacunación de gripe está alrededor del 70% en Chile se te cuenta que eso es poco o sea hay que poner en sociedad vacunas y preguntarnos por qué no vacunamos cuando vos analizás porque hay una corriente decía antes Mariana de médicos pediatras nuevos que se no vacunen bueno no de médicos pediatras de padres pero yo no tengo por el lado de pediatras pero porque vienen de los pediatras nuevos bueno yo tengo de padres que en las redes sociales de manera unilateral toman la iniciativa y le cuentan otros padres que no lo vacunen que te dicen vacunarse es un negocio no lo hagan yo sé dónde viene porque discuto mucho con el doctor de médicos no debe haber pero yo no de donde los saqué de padres que a nivel mundial están en esta corriente naturista de que hay que volver a los orígenes que la vacuna es inocular en realidad del virus y que por lo tanto es contaminar el cuerpo y Leo el tema cuando uno analiza en Argentina el estudio este de la Fundación Ungidor es muy bueno la confianza en las vacunas se mide por tres parámetros una si las vacunas son eficaces dos si las vacunas tienen efectos adversos y tres si creen que son importantes para los niños y cuarto si es compatible con su religión aunque parezca mentira claro es cierto decime esto como conclusión ahora viene Scioli hay que salir a correr a vacunarse Sarampión urgente o no hay que chequear los calendarios de vacunación y hacerlo y los que no están completos hacerlo y si tiene duda también vacunarse me voy porque no hice ni un corte te doy un abrazo porque te quiero mucho gracias que sigas bien gracias por molestarte siempre está llegado Daniel Scioli hagamos la primera pausa lo mejor también que puedo hacer es cuidarte llamando rápidamente a Life Group con el tema de pedir una consulta rápido porque hay 20 muertos por día en accidentes no hace falta que te lo digan todos los días accidentes en la calle la única empresa a la que tenés que pedir una consulta y te va a cuidar es Life para este número en accidentología vial solo Life con más de 28 años de experiencia brinda asesoramiento a víctimas empresas y abogados en todo el país contáctese al 4 373 4499 todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más atención personalizada la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda Patricio no aguanto más ¿cuánto me da por esta alianza? no voy a separar porque dos te doy dos mil pesos yo te doy diez mil pesos 10 mil pesos ay y por esto ¿cuánto me das? y por esto le doy 25 mil dólares ay Luisa entonces nos separamos nos separamos conseguiría Richie compro oro brillantes alhaja relojes antiguos y modernos compro todo habilidad liar 1882 frente a las dos palas en el último brote que tuvo Argentina ¿deja consecuencias? Sarampión puede dejar consecuencias puede dejar consecuencias neurológicas a distancia bueno es fatal para mi que deje consecuencias neurológicas al cabo de un tiempo un grupo de estos chicos se complican espera ¿cómo es la pregunta? Alexis ¿cómo no? si un padre no se acuerda si un padre no se acuerda es un boludo te lo contesto yo ¿cómo no te vas a acordar? ¿no está? ¿no se acorda? perdieron la libreta si no se acuerda de ser adiós se vuelve a vacunar no hay ningún problema no hay ningún problema de sobre vacunarse no hay ningún tipo de problema vayan y vacunen rápido los vacunatorios tienen vacunas por lo menos los de capital federal así que pueden vacunarse 3 años y 11 años tienen que estar vacunados 3 años y 11 años tienen que estar al año de edad tiene que tener una vacuna al ingreso al ingreso con A la segunda al ingreso con A los 5 o 6 años y si el chico no se vacunó a los 5 se puede vacunar a los 6 a los 7 a los 8 9 10 11 12 a cualquier edad ¿está bien? hay 3 varones esperando y uno en camino así que yo estoy muy preocupado yo cuando veo un documento oficial no sé de quién era ese documento que vino diciendo de la asociación que se lo diciendo vacunes vacunes ¿qué es de quién? ¿quién lo emitió ese documento? la asociación epidemiológica argentina la sociedad epidemiológica argentina eso es grave ¿no? no lo que está haciendo la sociedad es que la gente se vaya a vacunar aquellos que no saben como esta pregunta pero ante preocupaciones con ejemplos te dan personas de 44 años que tuvo este tuvo aquel tuvo ante los viajes que hicieron a Brasil bueno ahora viene otro tema que es una ya que está te lo comento en Brasil hay un brote de sarampión no hay discusión en Brasil si hay acá no acá no entonces si una persona tiene que viajar a Brasil y no está segura que tiene dos dosis diez días no vaya diez días no diez días antes de viajar que se ponga la vacuna de sarampión una una con eso va a estar protegido con eso está bien sí porque casi seguro que recibió la otra que no se acuerda entonces con una con una dosis con una dosis el 93% el 95% de los individuos que se vacunan con una dosis están protegidos ¿cómo se contagia? vía aérea persona a persona no hay ningún cerca lejos aproximadamente alrededor de dos a tres metros ahí como estamos hablando nosotros te contagias y el virus de sarampión persiste contagiante en el en el ambiente durante dos a tres horas dos a tres horas está dando vuelta por ahí y se te metió eso es bajo que te parezca mentira pero si vos estás en un ambiente cerrado claro por ejemplo la gripe puede permanecer hasta 24 horas el virus de la gripe pero volvemos a sarampión esto es bajo pero en un ambiente cerrado como son jardines maternales guarderías y demás que los chicos están todos juntos los jardines el riesgo de contagio es por eso las mujeres las cuidadoras de los jardines maternales tienen que estar vacunados con dos dos a ver aviso y paso limpio los chicos que van al jardín que me van a preguntar vacunado ellos o vacunada la maestra vacunado el personal del jardín absolutamente contra el sarampión contra el sarampión y contra todo demás sarampión gripe todo si pero con el sarampión vienen dos más que sarampión rubiola y paperas uy la puta pero es fácil con una zona y inyección es la triple viral cuando vos vas a vacunarte no hay más sarampión vacuna de sarampión única en el mundo paperas es más jodido paperas es importante los adolescentes que agarran paperas pueden tener orquitis y pueden quedar un 10, 15, 20% con esterilidad o con baja fertilidad eso siempre se dijo en el barrio tener paperas tener cuidado pero es verdad es absolutamente así si los viejos médicos no vos no te meto en los viejos los clásicos médicos somos adultos con experiencia adultos con experiencia que venían a las casas a vernos y decían paperas esto esto y tenían razón en todo eran mejores ustedes los médicos de antes a ver hoy un médico joven que se recibió que se recibió del 2000 para acá el 2000 para allá nunca vio sarampión nunca vio paperas y nunca vio paperas nunca vio paperas tiene que sacar pero un momentito paperas y se saco manual y te dice a ver me parece pues le digo esto viene te mira vos seguís siendo de esos tipos que miran dice tiene paperas miras acá tocas acá bueno ¿no? si si el viejo hay que revisarlo el viejo médico que venía no a lo grande el viejo médico que venía a mi casa hace 50 años era divino la cara no me gusta el color no me gusta a ver los ojos a ver acá tenés paperas pero como doctor y si que bárbaro cuando se hacían el servicio militar una de las causas frecuentes de brotes dentro de las barracas militares eran las parotiditas y como eran adultos jóvenes tenían un compromiso de tener orquídeos e inflamación de los testículos bastante alta pero se acabó ese viejo médico que yo quería no hay no por lo que eso supible impecable impecable pero bueno otra cosa de infectología otra infección que esté dando vuelta por ahí que tengamos que tener cuidado ya que está te aprovecho no está todavía la bronquiolitis que es la posibilidad por el virus que está si Dios quiere está disminuyendo pero también es otro tema nosotros tenemos vacuna de gripe y la gente no se vacuna para gripe los niños la vacunación de gripe está alrededor del 70% en Chile no se cuenta que eso es poco o sea hay que poner en sociedad vacunas y preguntarnos por qué no vacunamos cuando vos analizás porque hay una corriente decía antes Mariana de médicos pediatras nuevos que se dice no vacunen bueno no de médicos pediatras de padres pero yo no tengo por el lado de pediatras pero porque vienen los pediatras nuevos bueno yo tengo de padres que en las redes sociales de manera unilateral toman la iniciativa y le cuentan a otros padres los sacan de médicos que te dicen vacunarse es un negocio no lo hagan yo sé dónde viene porque discuto mucho con el doctor Díx como una corriente como una corriente de padres en el mundo naturista exacto no no que te dicen que la vacuna es un negocio que no sirve para nada no está bien pero eso de médicos no debe haber pero yo no de donde los saqué de padres que a nivel mundial están en esta corriente naturista de que hay que volver a los orígenes que la vacuna es inocular en realidad del virus y que por lo tanto es contaminar el cuerpo y Leo el tema cuando uno analiza en Argentina el estudio este de la fundación un gigante es muy bueno la confianza en las vacunas se mide por tres parámetros una si las vacunas son eficaces dos si las vacunas tienen efectos adversos y tres si creen que son importantes para los niños y cuarto si es compatible con su religión aunque parezca mentira si 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 decime esto como conclusión ahora viene Scioli hay que salir a correr a vacunarse sarampión urgente o no hay que chequear los calendarios de vacunación y hacerlo y los que no están completos hacerlo y si tiene duda también vacunarse me voy porque no hice ningún corte te doy abrazo porque te quiero mucho gracias 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 por molestarte siempre está llegó Daniel Scioli hagamos la primera pausa lo mejor también que puedes hacer es cuidarte llamando rápidamente a Life Group con el tema de pedir una consulta rápido porque hay 20 muertos por día en accidentes no hace falta que te lo digan te lo digo todos los días accidentes en la calle la única empresa a la que tenés que pedir una consulta y te va a cuidar es Life a este número en accidentología vial solo Life con más de 28 años de experiencia brinda asesoramiento a víctimas empresas y abogados en todo el país contáctese al 4373 4499 todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más atención personalizada la mejor calidad al precio que buscas y encontrar con todos los medios de pago comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda ¿cuánto separemos? ¿cuánto me da por esta alianza? ¿me voy a separar? ¿cuánto te da 2.000 pesos? yo te doy 10.000 pesos ¿10.000 pesos? ay ¿y por esto cuánto me das? y por esto le doy 25.000 dólares ay Luisa entonces nos separamos nos separamos conseguiría Richie compro oro brillantes alhaja relojes antiguos y modernos compro todo habilidad liar 1882 frente al underpants Música 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 Gracias por ver el video.